El hijo puto, ¿eh? Oye, dices lo que me parece para vida la hacemos nosotros Dicen o derka Yeah Soy sinapsis Mucho techo, ¿no? Mejor parodia la de Dani de PXD Sí, mucho techo Tú suscríbete, tú suscríbete Si muchas más parodias tú quieres ver Tú suscríbete, tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis inmarques Tú suscríbete, tú suscríbete Si muchas más parodias tú quieres ver A mí si me lo dicen así lo hago, ¿sabes lo que te digo? A los presidentes Grande Javi Pajarón Bienvenido, tío, muchas gracias por el Prime Axomium, 20 meses, ole tu polla albariño Muchas gracias por los dos meses Bader, gracias por el Prime De Terrier, gracias por los 29 meses Y Luis Carnicero, 28 Jarito, otros 29 Mayarge, 11 meses De Dani, 26 meses Ole Muchas gracias a todo el mundo, señores Randy Vanjaen también ¿Cómo estáis? Lo primero Pedir disculpas Ante la audiencia Porque yo dije Que la semana pasada Porque hoy ya es lunes Iba a haber vídeo Estafador Estafador, escúchame Con todas las letras Iba a verlo la semana pasada ¿Qué ha pasado? Pues nada Que con esta mano y con esta mano Me he cogido los dos huevos He apretado Me he hecho daño He estado en el hospital Salí ayer Me dieron el alta Así que está el vídeo Casi Si no se sube mañana Se sube pasado Palabrita del niño Jesús Os lo juro por mis tres hijos Grande Lil Macarrones con tomáticos Esto lo dirá Willy Rey un día Os lo juro por mis tres hijos Ya puedes decirlo por uno Pues imagínate por tres Y yo qué fuerte, tío Qué fuerte, tío Vaya años, chaval Sí, sí, ahí está Es que Willy Rey es el padre de todos, tío De todo esto que estáis viendo Es prácticamente el padre Junto con otra mucha gente, ¿no? Pero ellos muy fuertes, tío Hace nada Me acuerdo que vi su canal La movida que tuvo con el Dual Revolver No sé si alguno de aquí vio esa mierda Pero Willy Rey tuvo su salseo en su tiempo Con lo de que tiraba del cable Lo del Dual Revolver No sé qué El Willy Rey tenía pelea Que ahora es súper raro, ¿no? Y eso para mí fue hace nada, tío Fue hace ocho putos años Con la tontería, ¿sabes? Y hoy, pum, foto Y yo que vi a ese padre No ve, chaval Qué fuerte, ¿eh, tío? Es que te alegra, tío No sé, a mí me ha alegrado Me había empezado a decir Que cuando yo callarse la puta boca ¿De acuerdo? Y tampoco quiero que le hable a Masi Ni le deis puta idea Pasa con la silla Pero Illo es muy fuerte, tío Es muy, muy fuerte, tío Y aparte lo que es La aleatoriedad biológica, tío Imagínate, nace, ¿vale? Naces, pum Miras para arriba Y ves que tu padre es Willy Rey, tío Como reacción, hermano Es que es muy fuerte Tu padre es Willy Rey, tío Y al colegio que vaya a ese chaval Y yo, todos los niños lo van a conocer En plan, yo, tú eres el hijo de Willy Reza Es como si eres hijo de Messi, tío Es una locura, tío A ver si es capaz de abrir los ojos André, tú no paras con la falta de respeto A mí A gente de YouTube Eh, colega Córtate un poco, ¿no, tío? Estamos hablando de un niño Que no ha nacido siquiera, tío Y ya te estás metiendo con él, hermano Tu boda y así podré morir en paz Qué fuerte, tío ¿No te da vergüenza, hermano? Con la edad que tiene No entiendo, tío Gracias, Daniel, tío Gracias, Daniel A ver, os explico No está Guille Pero, ayer Parece que voy a anunciar, yo qué sé Que me caso Ayer En la cuenta de Uplay De nuestro amigo y vecino Marcos Pintos Baena Ya estaba el Rainbow Six Lo que pasa es que Marcos está hoy A esta hora está en el gimnasio Me ha dicho que quizás se une luego Pero que de momento En un principio que no contemos con él Pero que quizás viene del gimnasio y se une Me ha dicho Levon que estuvo jugando con él Que he hecho tres partidas con él Así que eso Marcos tiene el juego O sea, que somos full team En cuanto vuelva el Guille Aunque Guille Ya ha hablado por WhatsApp Y ha dicho que se ha instalado El Rainbow Six en el portátil O sea, Guille Está de vacaciones Pero está con ganas ¿Me entendéis? Entonces, habla directo, supongo De los cinco Full team Jugando, tío Que eso puede estar guapo Imagínate Eso, a ver Tú naces Mira para arriba Y de que tu padre sea Willy Riendose ahí Eso tiene que ser la polla Pero ahora mira para arriba Y de una cabeza Y que sea yo Yo me agarraría Que se viene en curva Gracias Wager Por los cuatro meses Turrón del Blando Gracias por los seis meses Blue Light Gracias por los catorce meses Uselio Gracias por los cinco meses Alomarcos Gracias por los siete meses Inanimada Barra de Carbono Gracias por los cuatro meses, tío Daniel FG Isma GH HG, perdón Elin Lorzas J Ferreira KH 31 meses Nuria Taboada José Mijarles Adrim Iván Álvaro García Macarrones con tomatico Cayusete Iván Jaén Y creo que ahí me he quedado ¿No? Y Xavi Chiquito Wager Y The Shenboy Grandes Señores Tengo también otra noticia buena Que a mí me hace ilusión No es mía Es de Masi ¿Vale? Y me hace ilusión enseñarle hermano Porque La chavala me cae bien ¿Dónde está? Hola Juan Si puedes ser tan amable De recordar algún sitio Para comer en Fuenjirola Señoras y señores La Masi Es la voz de Garnier Este verano Querido canon de belleza ¿Quién eres tú Para decirme Cómo hay que llevar el pelo? Que para encajar Tenemos que tener El pelo liso O raparnos ¿Y si te digo Que me flipan mis rizos? Que lo puedo llevar Corto Largo O como quiera Así que dale Llámame Leona Caniche Bisbi Porque lo soy Y a mucha honra Sí Somos muchos Muy diferentes Y muy orgullosos No escondemos nuestros rizos Los liberamos Fructis Libera tus rizos Qué guapo, ¿eh, tío? Pues Ha hecho El anuncio De Garnier De este verano Que no sé si esto saldrá En la tele Supongo que sí Porque los anuncios De Garnier Salen en la tele Y también ha hecho El anuncio De la once, tío El de este verano Me lo pasó por whatsapp También, creo Un segundo A ver si lo puedo poner, tío Y yo es No sé Esta chavala, tío Hace de todo, tío Es increíble Te quiero, Juan A ver, a ver Algunos A lo mejor Habíais visto en la tele Si veis la tele Por algún motivo Y os ha saltado El anuncio de la once Y habéis pensado Es más, sí Es más, sí Es ella ¿Dónde está? Y el año pasado fue Hizo el de Fanta, ¿verdad? No veía, tío Cuando me pasó lo de la once ¿Alguien tiene el enlace, tío? Es que me lo pasó ella por whatsapp Pero como Como no hablamos nada Pues punto de todo Busca esto, ¿sabes? Madre mía Tú me confundo de escena Pongo la pantalla de la conversación Y me voy a la mierda ¿Dónde está esto, tío? En Instagram Juegos11.e Aquí, ¿seguro? ¿Dónde está esto, hermano? ¿Dónde está el anuncio, tío? Voy a seguir subiendo ¿Esto es? ¿Ya? Esta Este es el anuncio corto Hay dos, uno más largo Vale, os voy a poner el corto Porque el largo no lo encuentro, tío ¿Vale? Podrías decirme un sitio poco turístico Que conozcas para ir Gracias de antebrazo Ah, mira, ahí está Ahí está, ahí está Me lo habéis pasado Grande, Kefno Grande, Kefno Kefno, tenemos que hablar Kefno Me he enterado De que eres mod De que has fichado por el Barça, tío Has fichado por el Barça, ¿no? Me he enterado, tío ¿No? ¿No te tratamos bien en este equipo? ¿Que has tenido que fichar por el Barça? Como sabes, parte del dinero Que se invierte Forma parte de los calendarios de desnudos Puestos en su manguera Yo, aquí Tú, ahí Espérate, que está sonando el esto Un segundillo Te imaginas tú, ahí Marco, patá Eso ya lo he cogido, tío Hace muchos años Vale, ya, le voy Yo, aquí Tú, ahí Ella Allí y allá Esto, para mí Esto, para ti ¿Vos? Esto, para ellos Vosotros, para arriba Nosotros, para abajo Ellos con nosotros Y nosotros Con vosotros Nos espera un verano muy repartido Extra de verano de la once El quince de agosto Puedes ganar veinte premios de un millón Y un premio de tres millones Once Cuando juegas tú Jugamos todos Qué grande, tío Qué grande, tío Es que es muy vasto, eh, tío Son los típicos anuncios Que ves en la tele ¿Sabes? En plan Enciendes la tele Y ves ese anuncio, tío Y piensas Y yo La ha hecho ella, ¿sabes? Con todo su coño, tío Estas chavalas A mí me da vergüenza a veces Y tal Porque yo, yo qué sé Me pongo al lado, ¿sabes? Que no hay que compararse nunca, ¿no? Pero a veces digo Hermano, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Si Juan fuese padre ¿Qué cojones, tío? Total, eh Así te sale el niño Así te sale el niño bien, ¿sabes? Con buena música El niño te sale encaminado De primera Sin tener que educarlo ni nada Te sale el niño en eso ya, ¿sabes? Grande Nico, muchas gracias por el prime, tío Raúl Rumo Gracias por los seis meses Javier Gracias por los 200 bits Francisco Fontán Gracias por el regalito, tío Dio Feorgue Gracias por los tres meses Jorge Gracias por los cinco meses Le Viren Gracias por el mes O sea, por el tier uno, tío Bienvenido Molly Gracias por los siete meses Paok Baitosco Homrodés Manumate Mia Sanmanu Airi Grande 26 meses Javier Sinemuero Gracias por los tres meses, tío Nexus Gracias por el prime Francisco Fontán Gracias por los 200 bits De Shemboy, ya te lo he dicho Nico, ya te lo he dicho Y Alejandro Gracias por los dos años, tío Grande Y Sergio también Otra cosa Como sabéis Yo este fin de Bueno, este fin de Viernes y sábado Yo no estoy Bueno, ni yo, ni André Ni ninguno Nos vamos de vacaciones, ¿vale? Un poco cortas Pero bueno Viernes y sábado Dos días El viernes y sábado Yo no estaré Entonces Hoy le vamos a dar Rainbow Six El Ebon El André y yo Probablemente el marco se venga No lo sé Depende de lo que vuelva Como vuelva de reventado Mañana Le quiero dar al Bloodborne ¿Vale? Porque tengo una gana que no vea Y quiero darle Esta semana vamos intercalando con eso Luego ha salido Mañana sale el Fall Guys Mañana podemos darle No lo sé Atención mañana al Bloodborne Que he pensado En una apuesta guapa Para si supero las muertes ¿Y qué me iba a decir, tío? Y eso, ¿vale? Voy a ir organizándome Todos estos días El fin de no estoy Y ya vuelvo el domingo Que el domingo se habrá Directo por la noche Y ya la semana que viene Estoy en Málaga No quiere decir Que no esté aquí Estaré Pero que sepáis Que me voy de Madrid A tomar por culo ¿Vale? Hasta luego, Madrid Ya está bien ¿Sabes? La mierda tú Para Málaga Mira así Con el emoto de correr Pero escucha Corriendo además Me voy para Málaga Y voy a pasar Todo agosto en Málaga Bueno, todo agosto Tres semanas de agosto en Málaga Lo cual me hace Como dije Mucha falta Tengo muchas ganas Porque ahí Está todo el mundo allí Y yo no paro de ver fotos Y más Ha sido todo el día en la playa Estoy en la playa Con mi hermana Estoy en la playa Estoy en la piscina Digo, me cago en la puta Y yo aquí encerrado Gracias Ernavo Por los 18 meses David Rojas Gracias por los 7 meses Chequio 19 meses Panimarco 2 meses Luna Azul 4 meses Y Z0Q Me operaron del pito Hace un mes Y cuando se me caen los puntos Puedo darle vida Me entero de que lo han hecho mal Y me tengo que esperar otro año ¿What? Y yo me operaron del pito Hace un mes Y cuando se me caen los puntos Y puedo darle vida Me entero de que lo han hecho mal Y me tengo que esperar otro año Papo de hacer el sex quiero Hermano ¿Dónde te has operado, tío? ¿En clínica Kiko? Escúchame Que la La fimosis Se supone que es una operación Hiper fácil, ¿no? ¿Cómo la han hecho mal, tío? Illo, Illo, Illo Me imagino eso ¡Uuuh! ¿Qué cosa, tú? A ver Un año Sin sexo A lo mejor sueno yo un poco tal Pero Hermano Un año de videojuego a tope Y se te olvida Me caso Y de pajeártelo O sea, ni paz Claro Es que el problema es Que no Puedas Follar Pero Que no puedas follar Bueno Tampoco pasa nada Pero que no puedas pajearte Ahí está lo chungo, ¿sabes? Vas ahí como un puto toro ibérico Por tu casa, ¿sabes? Vas ahí con los ojos Inyectan salmorejo, tío Pegándote cabezazo contra la pared Pero No pasa nada Poluciones nocturnas Tu cuerpo es inteligente Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer Tú no te puedes tocar Tu cuerpo se toca solo Tú no te rayes Gracias Bayjuancho por el prime Murillo me llaman Gracias por los nueve meses DJR Muchas gracias por los cinco meses Y Bayadri Gracias por los tres meses, tío Yo llevo 20 De que os reís, tío Las poluciones nocturnas, ¿no? ¿Viste el Mijov? Estuve viendo ayer un rato El cacho Donde estaba el cheto, hermano Me partí el puto culo El cheto Haciéndole a la Linity El gesto de tirar un gato pa' atrás, tío No sé si lo visteis, tío Porque yo cuando vi a la Linity Y la vi hablando en español Digo, ¿eh, cojón? ¿Esta chavala sabe español? Y resulta que la chavala es de Colombia O de no sé dónde Y el cheto hizo así en un momento No sé si lo visteis Pero estaba la chavala hablando Y el cheto hizo Joder, tío Madre mía Gracias Vitolwin Por los cuatro meses Y Alex Legend Gracias por el prime, tío Mira su vídeo ¿De quién? Pero un momento Que me están esperando Hasta el Entendico ¿Pero esto se puede ver? ¿Se puede poner esto? Es que no me acuerdo Si era muy vasto Ah, esto es lo del bosca, tú ¿Qué te pasa a reírse, tío? O sea, es que es muy fuerte, tío Sí Y se parte el culo, tío Es muy fuerte Coño, la escena El gato, tío Sí Pero bueno, la chavala Por lo visto La chavala La ha pasado muy chungo Porque ha pedido perdón Muchas veces y tal Y la gente no para A mí me ha sabido un poco mal Ponerlo porque tal Pero guillo Es muy fuerte esa mierda Gracias It's Jorge Al final sale el otro clip ¿Cuál otro? Abuela Lo de la abuela Buenísimo, tío Esto, tío Es verdad Escucha, escucha Escucha esto Bueno, si quieres Llamamos a tu abuela Que te hagan las croquetas De tu abuela Y se queda con nosotros No mantente la broma Amigo Es de Estados Unidos Si está vivo Abuelas todas están muertas Bueno, pues nada Vamos a decir Oh my god Bebe, bebe Yo puta No vea cómo pincho hueso Hermano Cómo pincho hueso, tío Yo le he cagado varias veces con eso, tío Me suena de Yo viví situaciones incómodas Con gente muerta O sea De hablar de gente Y que estén muertas Las personas De las que estoy hablando Hay gente que no se lo toma Muy mal La verdad A no ser que sea muy reciente Que ahí sí es como Pero si fue hace muchos años Y tal Pues dice No pasa nada ¿Tú qué coño vas a saber Si mi abuela está viva o muerta? Gracias Lil Seba por el Prime Voy para Discord tú Que esta gente me va a matar ¿Dónde estáis, Andrés? ¿Estáis en el CDC? No ¿Estáis en llamada normal? Ah, ¿no estáis? Es que claro Yo no puedo ver si estáis en llamada ¿No? Willy se ha sacado la moa Ha metido la moa Buenísimo, tío Ponele a Andrés El tweet ese que ha puesto hoy Diciendo Espero que Willy No le diga Si no miran No está a su hijo No sé qué, no sé cuánto Y yo Y un comentario Que tenía el Andrés En Twitter De un chaval que ha respondido Que me he partido el culo Porque es que es verdad Ha puesto Imagínate a Willy Re follando Eso tiene que ser fabuloso Eso tiene que ser Un espectáculo, hermano Un puto show Ahí sí que te hace El si no miran No está, ¿sabes? Grande el Pingo El rey de España Gracias por los bits Y Patatita Patri Gracias por los 20 meses Y MC Nano Y Lil Seba Muy buenas Muy buenas Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches Más doble que doblen Eh... ¿Tú qué? Sin vergüenza ¿Cómo? Espera Baja esto Yo qué sé Vamos a meternos en el grupo Con ellos, ¿no? ¿En qué grupo, tío? ¿Hay un grupo? Ah, sí Hay un grupo aquí Vale, llama al grupo Juan Rocío Jurado Y tal Venga Ahí está Ahí está Escucha, tú eres Illo Juan, ¿no? Sí Vamos, tío Vamos, tío Ey, chao Chao Vaya calor Pero calor, ¿eh, tío? Ahora ya fresquito, tío Por la noche La noche gloria, tío De día es Infierno total He mirado antes, tío Y la luna estaba roja Y todo, tío De la calor Y yo La luna sangrienta del Terraria El follavacas ¿Esto qué es? ¿Y yo? Yo, por ejemplo Yo he visto el anuncio de Maximiliana, tío ¿Cuál? El otro es que ya lo había visto, tío Pero el de Garnier ese no, tío Ah, es que el de Garnier me lo ha pasado hoy Ahora la podemos llamar Leona, ¿no? ¿Cómo dice ese? Lo puedo llamar Bisby ¿Esto qué es? André, versos perverso piano, ¿eh? Lo había llamado Bisby ahora Por cierto, ¿qué es Bisby? Mira, mira Escucha, escucha Es que lo Lo malo que se oye la canción Muy bajito, ¿no? Muy bajita Pero escúchame Que lo está improvisando Ese señor ahora mismo Supongo que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, pone toco Hablo improviso Lo pone arriba Ah, pues muy bien, tío El que sabe tocar Está improvisando Es la primera vez Que la escucha Dios André André, a ti te la suda, ¿no? André André Está todo motivado Después de haber escuchado el tema Tiene oído absoluto Había dos tipos de oído, ¿no? Relativo y absoluto O algo así ¿Era? O estoy Yo me lo acabo de inventar Como un hijo de puta, tío Pues escúchame Había uno que tocaba la guitarra ¿Cómo se llamaba, tío? Paco de Lucía No Lucía Que versionó la del bollera Hola ¿Ahora? Sí Ah, André Uno que tocaba la guitarra Muy bien, muy bien Español Marco Marco Paena Qué pesado, tío Un gitano Pero un gitano que tocaba A lo bestia Que improvisaba también muy bien Kurt Cobain Me cantaba El bollera Me quita la pena Tomatito Camarón El langui Bueno, voy a buscar el bollera Y terminamos rápido Cronozomber Pero vaya, muy poca cultura musical aquí Creo que es Cronozomber ¿Hola? Es posible Hola, André Ah, Raimundo Amador André, ¿qué pasa? Se te oye Ese sí que improvisaba con la guitarra, tío Hola Hola, 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 André Teniendo un hijo Hola, André Antes también se te cortaba Y yo, André Ah, vale El André no nos oye a nosotros, creo Creo que me escucháis, ¿no? Sí ¿Qué pasa, tío? Te oímos Vale, vale Voy a revisar la tarjeta No sé qué coño pasa Y yo no veo la tarjeta Esta si le da problema al André ¿No? André Pero es muy raro, ¿no? Que sea la tarjeta, tío Yo qué sé Le pasa mucho, tío ¿Y yo? ¿Será que es tonto? Gracias, Dani Axel Tres años, grande Sí, me ha dicho que está en el gimnasio Y que cuando vuelve y se duche se une Pero tú sabes ¿Y ahora qué? Ahora sí, hola Hola Hola, hola Hola Ah, ahora sí Ah, vale ¿Qué cojones pasa, tío? Esta tarjeta de mierda, ¿eh? Otro PC para André Esto qué es Juan padre Hola, ¿puedes felicitar a mi amigo Juan Alberto? Sí, yo güey De padre, tío Y yo no empecé Y yo no empecé Pues Juan Alberto Es que me ha hecho Es que me ha hecho gracia, perdón ¿Te ha hecho gracia que es mi nombre? Felicidades, Juan Alberto Disfruta de tu paternidad Dios mío, no me digas Y yo qué susto, hermano Qué susto ¿Qué pasa? Que están diciéndole a la gente Que he sido padre, tío Me están felicitando Tú sabes Ve a un desconocido Felicitándote Rollo, en serio Oye, muchas felicidades Por tu paternidad, Juan Alberto Y yo, y yo, y yo Cállate Joder, qué pesado, tío Piensa que esa es la muchacha La primera Que te va a felicitar por ser padre, tío Sí, tío Me cago en la puta, tío Le había agregado a Whatsapp Para decirle gracias No sabemos ni quién es Dentro de no sé cuántos años Veinte por lo menos Eh, Andrés Felicidades por tu hijo Ebon ha sido el primero, tío Y por tu hija Y lo siento por la muerte Bueno, ahí ya Y yo te imagino, tío El puto Ebon tiene el Death Note, ¿sabes? Te imaginas, loco Te da ya el pésame Por la muerte de tu hijo, tío Y pasan 15 años Y se muere tu hijo Y el Ebon sentado en un sillón Riéndose Agariciando un gato, ¿lo sabía? Como el del Inspector Gache, ¿sabes? ¿Te acuerdas del Inspector Gache? Que se le veía solo la mano y el gato Agariciando Era muy bueno, ¿no? Bastante Eh... Espérate, voy a decirle a la gente Grande Iker Bazman Dani Franny Alex Ram Marc Pocero Señor Roca Itz Danio Eramo Chimo Marti Grande Muchas gracias, señores, por las subs Pues voy abriendo el jueguecito Sergio Blas, muchas gracias Eh, señores Hoy, lo primero Se ganan todas Los segundos Toda puta victoria que se haga hoy Va dedicada a Willy Re Porque es un máquina Porque va a ser padre Y... Y va a ser un máquina A Willy Re va al hijo Sergio Blas, Juan Luis Y toda España tiene esperanza en su hijo, tío Y yo, ¿será niño o niña, tío? Va a ser un niño Y ese niño salvará el universo Y yo, fuera coña Willy Re es como Son Gohan, tío Y ahora viene Goku, ¿sabes? Verdad, verdad Van a ser Goku No soy consciente Pero van a ser Goku ¿Qué será niño o niña? Y pone uno chino ¿Qué? Va a ser chino, eh No suma su género Grande NBCP Gracias por los 10 meses, tío Te imaginas que le dices eso al médico A ver, un momento You play Y el niño jugará Hytale Hombre, a este ritmo va a jugar Hytale El niño de salida, además Como tal, 14 años Y yo seguro Es que va a ser una movida, tío Porque Willy Re es una youtuber con 40 años Podría, ¿no? Perfectamente ¿Por qué no? Ahí estamos Entonces... No se ha cansado hasta ahora Quizá no, YouTube Ver Quizá no, YouTube Ver Pero si Instagram Se pone en el robo Si la aplicación O sea, si el de este se va Pero otra cosa, lo que sea ¿Otra cosa? Otra plataforma de... Bueno Ya, pero... Ya, pero que te quiero decir Que estará en las redes Muy probablemente Eso, eso Y que seguirá jugando a videojuegos y tal ¿No? En plan... O sea, que se encubra mucho ahí En el ámbito empresarial Y esté siempre detrás ya de... O que labura los juegos En algún momento, ¿sabes? Yo me imagino Mira, por ejemplo O Consumers, ¿no? El O Consumers ¿Cuántos años tiene? Tendrá 40... ¿No? Sí, por ahí 40 y algo, ¿no? Tendrá Va a ser limpia, coche Tendrá 40 y algo El Tonacho Que también tiene 40, 41 ¿Sabes? El Chincheto también Son gente ya Pues... Bayó sabe que siguen jugando Entonces, ¿por qué no va... ¿Por qué va a parar de jugar Con esa edad? ¿Cuántos años tiene el Cheto? El Cheto tiene 27, creo, ¿eh? Creo que es más chico que tú, huevo Me cago en la puta Vos estás a estropear, chaval Ya ves Al final estoy yo en la mierda Ese es lo que pregunta, tío El Tense, hijo ¿El Tense tiene 37 años? ¿Qué dices? Me quedé flipado Yo pues se conserva bien O es mentira, tío Eso de toda la energía Que desprendes, ¿sabes? Es mentira Es troleo Es un troleo suyo O algo así El Tense está cerca De los 40 Pues no lo parece nada No, parece el típico chaval De 30 y... Muy poco 30, 30 años Le echaba yo Hay personas, tío Que tú lo miras Y tiene una edad Entre 20 y 42 Sí, ahí está Ahí está Y luego estaba el Andrés de pequeño Que tenía entre 4 y 25 años Y mide como 2 metros No lo he visto yo nunca en persona Pero yo me quedé loco Vamos, el Tense Yo no le echaba 37, 38 años En la vida, tío Tío, siempre me hace gracia Pensar en el Tense Porque se me viene directamente La imagen del hardstyle, tío Y metiendo bote las teclas, tío Las teclas saltando, tío Sí, el negro sí sé que tiene 35 ¿O cuántos tiene? ¿35? Eminem está cerca de los 50 Y es verdad que Eminem tampoco parece O sea, también es locura Eso sí que me parece locura, tío Eminem está cascaíllo Pero no parece 50 Vamos, 50 me parece una locura, tío Eres la típica persona Que tú la haces Que está alrededor de los 30 Que tú te lo imaginas Entre los 28 y los 32 Y cuando te dicen que tiene 50 Te quedas como tu logo, tío Sí, sí, tío ¿Y el Snoop Dogg qué edad tiene? El Snoop Dogg seguro que tiene más de 50 Seguro Snoop Dogg en el 91 o 92 Tendría 21 años, creo Sí, tiene que tener 50 y muchos Lole el León 70, una polla, eh Lole el León tiene 70 años Una broma, búscalos Lole el León La de aquí no hay quien viva Eso sí que es una locura, chaval ¿50? Sí, sí, sí ¿Qué cojones? Muy vasto, tío ¿Pero qué dices? ¿Pero qué coño, tío? Esto sí que es vastísimo El Snoop Dogg tiene 48 años Casi 50 ¿Cómo es 70 años? ¿Pero qué pasto con el diablo has hecho? Sí, sí, muy vasto, eh Y yo mi abuela con 70 años Era como ¿Cojones, sí? Pero esta mujer con 70 años Parece que tiene 40, ¿no? Yo no entiendo nada Bueno, habría que verla sin maquillaje, tío Bueno, ya, claro Sí, sí Pero hay gente que, tú sabes Por mucho maquillaje que le ponga y tal Si tiene 70 años Se te nota, eh Por mucho que te intenta arreglar ¿Años? Dios Hermano, es que si yo veo a un chaval O sea, un chaval Si veo a un tío O sea Un tío con 35 años Podría ser su hijo De hecho, a lo mejor tiene un hijo de 35 años Y lo veo al lado de ella Y pensaría que son de la misma edad, a ver, casi Hombre Un poco exagerado, pero Hola, pues Salud a mi amigo Andrés Que dentro de poco va a ser padre Y está muy feliz Un saludo, Andrés Dale duro, Juanillo Este chavalo no se parece a A la chilena esa Que a veces me decís ¿Cómo se llama? La chilena algo se llama ¿No se parece? La chilena algo Sí, se llama la chilena algo en En Twitch Y Arnold Schwarzenegger Ese cuántos años tiene Ese sí que tiene 70 y muchos, ¿no? Ese sí que se le nota Se le nota como Cascado por dentro, ¿sabes? Aunque esté todo bien físicamente No sé qué Con todo lo que se ha chutado Pero Si es que tiene ya más alma de abuelo Alma de abuelo Pero, a ver Mira al Schwarzenegger Míralo Cómo tiene la cara de reventar De, a ver, está viejo, coño Tiene arrugas, está viejo Sí Y compáralo con la LOL en León Que son de la misma edad A ver, también te digo La LOL en León Es lo que dice León Bueno, a lo mejor ves alguna Que otra foto y dices Vale, se te nota Porque de alguna manera Se te tiene que notar, tío Los años no pasan en balde Pa' nadie A lo presidente Coño, es que yo qué sé 58, vale, me lo creo Pero ¿Invita a Juancho? Y además Tiene esas franjas de edades Es que yo De los 60 a los 70 Se cambia bastante también Yo creo Yo tengo 19 Y nadie pregunta Seguramente será Airbus 3145 El chuso tiene 21 No sé cuántos años Tiene el chuso, tío Pero yo creo que tiene 20 Estará cerca de los 30 El chuso también, ¿no? No Chuso es mayor, ¿no? O sea, mayor Quiero decir Tendrá 20 largos ¿Quién es chuso, tío? Ah, 24 24 años tiene Pues yo le echaba 28 por ahí Pero porque es muy alto, ¿sabes? Va a jugar otra vez al Fall Guys ¿Cuándo sale? Mañana, ¿no? Si le meten más pruebas y tal Yo qué sé Otro de estos de risa Estaría guay Pero no sé Gianni futbolista ¿Esto qué es, tío? Oh, tío El Giannis El Giannis Dios, tío Es que Os pasa con los parecidos Como os pasa con Marco Con Guille Con Andrés ¿Sabes? Por ejemplo Yo qué sé El Ebon Persona rubia Con el pelo largo Ebon Bigote Gianni, ¿sabes? Siempre Bigote El Gianni Sin duda Muchas veces no tiene que ser ni rubio Con que tenga rastas Ahí está Ahí está, ahí está Tiene rastas Y yo el Ebon Ah, mira, aquí está el Andrés Vale, ¿qué queréis que le demos? No igualado es muy hardcore ¿Le damos partida rápida, tranquilito? Ya Vamos a darle Y si vemos que ganamos tres demasiado fácil Pues le podemos dar a otro Cuidado, Andrés Ya no estamos motivando No, no, no No estamos motivando ¿Has dicho ye? Ye Es que el otro día, tío No sé Era de la Había rival, tío No, no, el otro día fue Fue exagerado, eh ¿Por qué me pasan un click Que se llama El follabacas, tío ¿Qué has hecho? Yo que sé Algo de dicho de Ahora puedo entrar y follarme A todas estas vacas Algo de eso No sé En qué contexto Está diciendo yo eso También te digo Donde se ponga una buena vaquita Comprad algún élite Un momento Míralo el que Espérate Vale Un momento Creo que os tengo Súper bajitos A todos, tío Me habéis cogido ya el Rook, tío Que me gusta mi Rook Vale Para arranques Hace falta ser nivel 30 No, no No es 10 O 50 Creo Grande Jnick10 Chigwini Cesar Millsit Mero Station Grande, tío Muchas gracias por los dos meses, tío Bichu Y TheRafep Ah, lo subieron a 50 Ahí está Pensaba en Willy en cada ronda Y yo Vamos a pensar en Willy Re En su juego táctico Que además este juego es Táctico Le viene Te voy a subir la voz, André Que te la bajé el otro día Por los chillillos Y ahora te lo coto poco Ahora verás Cuando me maten por detrás o algo Cuidado, André Porfa, intenta controlarte Yo lo intento Ok Yo lo intento Reducción No lo intento Estoy fumadísimo por la cara Vale ¿Cómo se jugaba esto? Cortejamos Evon Suelta la Vamos allá, eh Pensá en Willy, tío Venga ¿Qué haría Willy? Tendría esto aquí ¿Qué haría Willy? De momento estaría ya invirtiendo Cosa que no estamos haciendo ¿Plindaje? Sergio Ramos ha sacado una película Oh, puto Sergio Es que ahora si me pasáis click No los puedo ver Ya sabéis Falta un chaleco por coger, eh Yo ya lo he cogido, eh Falta un chaleco por coger Voy a poner los dos refuerzos Franco tiene 82 años No sé quién es Aquí hay gente Aquí Hostia, chaval Me siento hiper raro Creo que me estoy mareando Hay dos aquí No te imaginas Y yo, chaval Me he hecho daño Todo haciendo los gilipollas Parece que suben para arriba Sí ¿Están dentro de casa o no? Bueno Tengo susto, eh Vale Por arriba ¿Esto qué es arriba? No, por abajo Por abajo Pues soy más bueno Que la pocha gorda Ahí, ahí ¿Dónde estás tú? Y yo, Juan Ha venido por... Y yo, Juan Por donde la han matado Allí a la derecha Es por donde ha venido Tranquilo No me... Han venido por aquí Están en la bomba ¿Qué coño? Han matado uno arriba Bájale los gráficos Se los bajé, ¿no? Está bajado, hermano Está en medio No sé qué Esto está en la mierda ¿Va mal? ¿Va mal el directo o qué? Que si le bajo más los gráficos Esto da vergüenza, tío 3.000 euros el ordenador Por favor Daría vergüenza Grande Frespi Grande, tío No pasa nada Aunque no lo dé Espérate, ¿dónde estáis? Ah, solo queda vivo Evo Evo y Kenny Digo de... Digo de nosotros Seguramente me ha dicho Está por aquí Va mal Va perfect Va de puta madre Digo de mi amigo, tío Puta madre Tenían la oportunidad De gritar Hijos de puta Han matado a Gary Dile dónde me han matado O sea, dónde han matado O sea, dónde han matado ¿Cuál era para hablar aquí? Where he was killed Pero ¿cuántos quedan? Ah, uno O sea, uno Protegas el contenedor biológico ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! You good You good I want you to be my dad Hostia, eso sonó raro, ¿no? You good Me shit Cuando me he enterado, tío Yo no me he enterado ni que habían enterado Yo en esta ronda te juro que me podría decir Smoke otra vez Me gusta smoke Dile, Andrés, que pruebe a Pulse Eh... La ha escuchado, ¿no? La acaba de coger antes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser Willyre mi padre? Eso me pregunto yo, tío Porque tu padre va a ser un tío joven Fuerte, que le gustan los videojuegos Y que es millonario En plan, ¿qué más quiere, tío? No sé, tío Y socorrista encima O sea, si te pasa algo en la piscina y tal No le tiene que pagar a nadie, ¿sabes? Te va a enseñar a jugar los videojuegos, tío Es que va a ser un máquina, ¿sabes? Puede ser que esta fuera La primera vez donde jugamos, tío Tengo el láser en la escopeta ¿Esta fue la primera? No me acuerdo, tío Y chino Y además Que lo mismo para la hora de dormir y tal Te canta Paradise, ¿sabes? Eso es la polla Esto es una cámara, ¿no? Y estudió ADE, ¿verdad? El Guille estudió ADE También Guille estudió ADE Y Willyre se llama Guille Y estudió ADE O sea que Guille no es el padre, tío Hermano, ¿Guille, Willyre? ¿Dónde pongo esto, tío? Estoy empanado, no estoy jugando, ¿eh? Yo le voy a poner esto, ¿vale? Perdón No sé dónde ponerme, tío Vamos a poner esto aquí Señor, entonces Confirmadme, el directo va bien, ¿verdad? No va mal, ni nada Porque me raya a mí eso que vaya mal Lo veis bien, ¿no? No os estáis mareando ¿Alguien está vomitando? ¿Quién ha disparado, tío? Se oye Pero creía que era del enemigo Y me cargaba el cochecito ¿Qué hace? Se cree que ha sido tú Y yo y me Que no me lo cargo, ¿no? Si le doy la cabeza me lo cargo ¿Lo has dado tú? No, 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 no lo has dado A ver, ¿qué es? Eh, ah, vale Hermano, me tengo yo que comer Las liadas del Ebon, tío Vienen por aquí arriba, ¿eh? Sí, sí ¿Todos? Las escaleritas No, todos no Pero han puesto ahí un Un coche Dice Darío que si puedes parar Sí, sí Ya venía, ¿qué? ¿También he tirado las escaleras? Sí Sí No puedo parar ¿Te han hecho daño, Juan? Sí Me han visto Esta gente dronea y todo, esta gente sabe No, pero no corra, cabrón Está ahí el drone ¿Muerto? Vale, cuidado que viene por ahí ¿Muerto? No, por la escalera, coño André, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás vivo? Sí, ¿no? Sí, estoy mirando la parte de atrás No nos estamos comunicando hoy, ¿eh? Muy mal Y aún así vamos ganando Prueba a Orix, que él tiene la foto de la cabra Rompe paredes con placaje ¿Con placaje? Ah, el que hace el dash ese raro, ¿no? Vale Me voy por aquí Bueno, esto es muy arrecado, ¿no? Joder, tío Seguimos repartiendo leña Chicos forestales Más malo que un palo del polo ¿Qué has hecho, Andrés? No lo habías visto, ¿no? No ¿Tú lo habías visto antes? Sí, claro O sea, lo tenías delante, ¿no? Pues que va No lo he visto, tío Es verdad Se han caigado todas las cámaras, ¿eh? ¿Queréis que meterán a Marcos como especialista del Rainbow Six? Yo creo que sí, tío Es un chaval con mucho potencial Bueno, le van a reventar, ¿eh? Ya ve Bueno Está con el coche, voy a matarlo Cárgate el drone Ya va el drone ahí Qué putada Estas gentes son buenos, los otros, ¿eh? Ah, sí Nunca he jugado contra un equipo que drone tanto, tío Que es lo normal, vale Se supone Vale Bueno, ahora nos toca atacar Entonces ya no me puedo coger al chino ese, ¿no? ¿O sí? Camino principal Sí Vale A mí es que me gusta el back este, tío Este me gusta El que sube se vende y tú dais Este tío es bueno Que tiene la escopeta esa, es secundaria Bueno, es secundaria no, da habilidad ¿Por qué ponéis T? ¿He dicho T? Imagínate que vas a recoger a tu hijo del colegio Y cuando ves Al, o sea, al amigo, ¿no? ¿Habéis puesto? Que el padre es Willy, tío El hijo de Willy va a ir a un colegio Que eso va a ser Guantánamo, hermano Ahí nada más que va a estar El hijo de Willy con 15 profesores Ahí no entra Naiden ¡Pum! Ok Que estará aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué es? Arriba ¿Dónde es aquí, tío? Eh, en esta ventana que no puedo marcar Un momento, a ver si Tengo la puta Que tengo los dos muy gordos El de Mandril Vale, sí Ok Y el contenedor está ahí ¿Por qué no me lo ha marcado el contenedor? Que falso, ¿no? Lo estaba mirando Me ha reventado Me cago en la puta Bueno, está en la ventana Se acerca ¿Desconocida de qué? Pero si lo tenía delante ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En medio? En medio, en medio Nada más, entra O sea, donde lo teníamos nosotros, Ebon Se buguea a veces, vale Ok Lag, ¿no? ¿Pero por qué, tío? Lo malo es que no sé dónde están las camaritas, tío ¿Qué lag? Ni qué polla Cuidado, que creo que hay servos puestos Espera, espera Sí, le oigo, ¿eh? ¿Cómo me robó? ¿Dónde estás, amigo? Vale, podéis entrar Está por aquí, ¿no? Por la cocina no hay nadie Aquí hay una, ¿eh? Aquí, aquí hay uno En la cocina, al fondo Susto, coño Aquí, aquí Al fondo ¿Esto lo ha agargado este? Me oculto Uf Tu posición se ha visto comprometida Pues vale Eh, aquí hay uno ¿Dónde? Ay, me ha matado Me ha intentado He visto La cabera, tío No me lo creo Mierda, tío He fallado André, todo depende de ti Mira Bien Ahí está ¿Dónde? Pues donde está apuntando el chaval Vale El amigo Le he peinado, le he peinado, ¿sí? Le he peinado las cabezas Por ahí, por ahí En esa habitación ¿Qué hace? Está rayando Es que si lo piensas, tío El Andrés se llama Manu No Puy ¿Era vaca? Me he perdido ¡Era vaca! Yo estoy tombado A salvo ¿Qué significa? Obra maestra ¿Dónde está el amigo? Nada, está hecho, Andrés Está muy hecho, ¿eh? No, ahí a la derecha Eso está cerrado Por ahí Por ahí tiene que estar Ahí Bueno, pues tienes que 100.000 euros de un juego, Andrés Ahí a la izquierda tiene que estar Pero tienes que hacer algo Sí, 10 segundos, Andrés ¿Qué hago? Que no me conozco el mapa Te vas, ¿no? No, ya cabrón ¿Ya vuelves otro día o cómo? Madre de Dios ¡No me conozco esto! Mira dónde estaba Si es que iba a morir En cuanto entrase Ya ves No me conozco esto Esta mierda Te no puedo hacer Tira un mapa, tío Quieres entrar a un city ¿No sabes qué? Te quieren expulsar, Andrés ¿Por qué? ¿Por qué te quieren expulsar? Por la petardada Venga, yo me pillo a Jackal Y ya se juega en serio Let's go Cámbiate el fob ¿Yo? ¿Lo tengo bien? Estoy empanadísimo Te quieren echar de la partida Y yo Y el otro día también Estaba yo jugando En la partida Y me hicieron esto Por hacerlo mal ¿Por hacerlo mal te echan? Sí, sí Y yo, pero si esto No es una igualada Esto es partida pública normal ¿No? Le tienen envidia Por ser una obra maestra Gracias a Inanelm Xavi Vila, Cojo Sweet, Arnau y Jorginho ¿Por qué tienes Todos los personajes Que vas de rico? Otra vez Que no, coño Que como hice una puli Con Ubisoft Y nos regaló el juego A todo el mundo Pues tenemos todos los personajes Bueno, todos no Nos dieron los tochos Y nosotros nos los hemos comprado Jugando Vale, arriba Tiene que ser ¿Qué ha pasado? Se ha devuelto el fuego, amigo ¿Alguien ha muerto de nuestro equipo? No, ni el de ellos tampoco ¿No? Aquí, 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 aquí Sí, aquí Bien hecho ¿Vale? Vamos a dejar esto vivo No me lo ven aquí, ¿no? No me lo ven aquí, ¿no? Vamos Let's go Señores, uno, dos No podemos perder No No podemos perder la primera, tío Si hay lag ahora No os rayéis No sé por qué Al principio de la partida hay lag No entiendo muy bien Bueno, y yo ¿A vosotros con este juego No se os calienta el PC Bastísimo? No toco el PC, la verdad ¿No lo toca? ¿Quién me ha dado? Ya, habéis muerto Amigos, sube No ¡Ey, ey, ey! ¡Joder, qué susto, coño! Ya ve, míralo tumbadito El hijo de puta Bueno, como tiene que estar, ¿no? Ya ve, con el pulse Pues ya estaría Impresionante Penosidad que estoy haciendo Me he cargado uno, tío Cuidado de vida, ¿no? Es Willyrex y el padrino es Vegetta777 Lloro Lloro allí Yo me caliento sin PC, bebé Dejale que sea de bocadillo sándwich Guasto, tío Con la espalda, tío Claro, tú imagínate a su hijo leyendo Ah, vale ¡Vamos! Gracias a mí En la mayoría Pero bueno Vamos Ese que arma, ¿eh, tío? Parece la del Modern Warfare 3 Vale, 2-2 Y yo la primera hay que ganarla, ¿vale? Si no Venga, venga Sí, sí, que si no me puedo Vamos, fuera coña Vale, ataque Vale Ataque Docaevi me gusta, ¿eh? Vamos con Docaevi Que hackea cosas Que eso, imaginaos al hijo leyendo No hay un montón de fanfics De Vegetta y de Willy, ¿sabes? En plan, cosas porno, ¿sabes? De que... No lo remate Se dan por culo y cosas así Imagínate que al niño un día le da por investigar, ¿sabes? En internet Voy a buscar a mi padre a ver en Google No, vaya, qué susto ¿Es aquí donde se hacen las clases para atracos profesionales? No, aquí es lo del DNI, tío Los atracos en la otra puerta Vamos Fuera coña Concentración, tío, va Yo estoy más concentrado ¿Qué? Coentrado Coentrado Y coesalía Coentrado Y coesalía El francés De repente, ¿sabes? Tenemos que hablar a dos semanas que no me baja Abajo, ¿eh? ¿Abajo? Sí, aquí arriba no están, ¿eh? ¿Cómo se baja? No me sé este mapa, tío Ahora, ya, ahora aquí Enemigo identificado Vale, abajo, sí Sí, vamos, 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 vamos ¡Encontré la bomba! Están abajo, ¿eh? Abajo del todo Ok Ok Pues tiene que haber un sitio que nos lleve directamente abajo Eh, esto lo he encontrado Escúchame, no vaya ahí loco What, ¿qué es esto? Uy, te revientan, amigo Vale ¿Y si hago así? What the fuck Vale Tengo el contenedor Vale, ahí va A la derecha, tío ¿Muerto este? Bien Uf, vale Vale, hackeo Voy Esto como Eh Venga, eh Quedan dos enemigos ¿Cómo se rompe esto? Bueno, un enemiguito Ya está, pues hemos ganado Voy a tirar otro de estos Vale, ahí he vuelto a llamar, ¿eh? 12 golpes Ya está Fácil No he hecho nada Madre mía ¿Quién se ha carrileado esta ronda? ¿El Kenny este? Ya ve Se va volando ¿Qué ha pasado? Creo que hoy se ha ido, ¿no? Bien, bien ¿Qué le pasa? ¿Qué va con la tuya en la cabeza? Con la... Es que acaba de ducharse Iba a la guerra, tío A ver, por la cara te he perdido A la guerra, tío Has empeorado No, no Que estoy frío No he empeorado Es que estoy frío, tío No estoy... No estoy concentrado, ¿sabes? No estoy modo tryhard, tío Estoy modo pavo Esta es la primera por Willy Parece que se ha muerto, ¿eh? Tienes que acostumbrarte ahí conmigo, tío Que yo te digo dónde están los enemigos Tú siempre te vas a coger a la tía esa, ¿no? Exacto Aunque parezca pintada por mí Me voy a tomar una cerveza Vale Pero te va a tomar y luego vienes, ¿no? ¿Cómo va? Me voy a bajar más, ahora vengo Me voy a tomar una cerveza Evon, se coja quien sea Joder, siempre se me olvida que coger ¡Uh! ¡Casa, Evon! Claro, yo te he dicho Tú siempre te vas a coger a la tía esa Y tú Exactamente ¿Cuántos meses llevas suscritos? ¡Olé! Grande Héctor Adri Paula Glez Muchas gracias por el Prime El Tufi Pablo López Antonio 4MKR Os como el pito Bueno, vamos Ok, pues me pillo al doctor Aunque no lo uso mucho Pero bueno ¿Por qué ha dicho please? Este, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Quién ha dicho please? Hostia, ¿y el André? Magnum ¿Magnum qué? Magnum ¿La ha llamado Magnum? A ver, normal Se llama Magnum Opo Pero escúchame ¿Ha elegido a Ruki y todo? Sí, pero creo que este chaval Quería que el André Se cogiese a otro, ¿eh? O algo así Me voy a ir parado Pongo aquí las bombas Están hablados, ¿eh? Están dichos Magnum No sé qué Algo ha pasado Vale, ¿dónde coño? Vale, y si refuerzo Vale, entiendo Un momento, ¿eh? ¡Están matados! Esto es la polla Que no ha sido ¿El Ace de Drifter Te ha matado por no? Bueno, Ebon Hermano, ¿será mierda? ¿Te vas a poner tonto también, o qué? Ha salido del juego Venga, a chuparla Pero será su normal, loco Hermano, por no coger al personaje Que él quiere Se lo carga Menos mal que el André Ahora está con la cerveza Y le da igual, ¿sabes? Lo ha venido perfecto Que lo mate ahora Pero ya somos dos menos No, sí, dos menos Uy, pero vamos ¿Entrará alguien, o qué? Hostias ¿Qué? Fue muy bien uno o otro No me ha podido matar así, tío Pfff Este es muy pesado, tío ¿De tu chat, dices? ¿O de...? No, no, en el Rainbow En el Rainbow Six Ah En el Rainbow, en el Law En el Counter En los juegos este Competitivos y tal De juegos de equipo y eso, tío Quería el Rook por cojones, tío No sé que consigue matando A uno de esos equipos, tío Nada Ya tardan en matarme, ¿no? No, ha sido empezar y te ha matado Ah, sí Coge la escopeta, vale Ya no me ha dado tiempo La Vector se va un montón para arriba, ¿eh? Tiene mucho retroceso, quiero decir En el Rainbow Six La gente es muy elitista Elitista O sea, que lo que juega a estos son Cayetanos Ah, exacto O sea, la gente que juega a Rainbow Six Tiene dinero, ¿no? Claro, esto no es para gente del pueblo, ¿sabes? Esto no es para... ¿Yo qué digo, tío? Para pobre Esto no es para pong ¿Dónde coño pongo? Me han detectado, ¿eh? No tengo ni idea de cómo juega este juego ahora, ¿eh? Sato Mañana es el especial 16 horas de Subnautica, sí No lo es Que luego la gente me lo va a decir Perdón, Ebon Espera, espera Pasa, vale Pero con la pistola de esa no, tío No, no, ya Iba a pegar A ver, deja de que le dispare Hola Aquí, ¿eh? Hola Está motivado, ¿eh? Van a rushear un montón, ¿eh? Muerto uno Vale, ha comido, ven Pero qué coño, hermano Tened cuidado, ¿eh? ¿Te han hecho daño, Andrés? No, ¿no? Muerto otro Joder Haciendo rappel Como rappel Las trampas no nos afectan a nosotros, obviamente, ¿no? Juan, camarea Voy, camareo Cuidado, cuidado la entrada Camarones Puta, me ha matado, tío Pero se te ha tocado En tu habitación ¿Uno? ¡No! ¡Coño! ¿Era el último que quedaba? No quedando Se lo hace, el boost of me se lo hace Ah, vale, creí que hay un perdido ¿No veo a nadie? Sí, aquí Sí, sí, total Madre mía, chicos ¡Qué rabia, chicos! Vamos a ver este hombre qué hace Voy corriendo, llave tú Y con láser, además El friki Juan corriendo A ver si el niño de Willy es niña Y en 18 Ah, está ahí Joder Qué susto Lo tenía atrás ¡Nooo! ¡Oh, qué buena! Men, 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 you good You are God, you are God, you are God Like You're gonna be rich, you're gonna be rich Listen to me You're gonna be rich Me la suda, soy Manolo Me la suda, soy Manolo Vale Vale Eh... ¿A dónde va ahí tú, Juancho? Por donde me diga tú Voy contigo ¿Me pillo al montaña? ¿Para asegurar? Vale Vale, papote Vamos a darle con el montaña ¿Te viene tú también que no estás otra, André? Venga Vámonos tres, eh André, Robert De Sted Marce Big Gord Joaquinito, muchas gracias por el prime Paula, Lez Adri y Héctor Que ya lo he dicho antes, creo Eh... Las bombas y tal Tiro una... Una lanza de estas que revienta una puerta Cerca de donde esté Entonces la atención se desvía ahí Y nosotros nos volvamos por otro lado Yo me motivo Yo no sé qué ha dicho Y yo los tenis estos Estaban puestos a llamar a leche Estoy abajo Buenas Buenas Están todos arriba Arriba el todo, ¿no? Ah, no Madre mía, el cañeto que acabo de hacer Eh... Boost of me está FK, eh ¿Ese es nuestro? Sí Está FK Por lo menos el drone no lo está moviendo Hay uno abajo, eh Bueno, igual no queremos... Sí, señores Tenis, tenis Se dice tenis Ok Ok La bomba Arriba tenemos que subir, ¿no? Sí Eso está abierto, eh Vale Pues vamos aquí a la mitad Para que suba Juan con el escudo Ah, aquí no se puede Uno muerto Por el somazo a la ventana Espera, espera Entramos Dale Sigo Veo menos que Pepe Leches Vale, nos están disparando, eh Pongo... No, 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 he sido yo, eh Está aquí Está aquí, está aquí el tío, eh Ebon Bueno Buena, Ebon Vale, hay otro Espera, recargo Dime tú si sigue ahí ¿Me han detectado con el drone? Escúchame, Juan No vayas tan loco, tío Aquí me quedo ¿Qué ha pasado? ¿Entro? Espera, quédate ahí Ahí, ahí ¿Qué, tienes uno ahí? Sí, en la escalera Coño, aquí abajo hay otro Y ahora está casi muerto Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena En la escalera está Y está muy tocado En la escalera voy yo para allá Toma, hostia Madre mía Montaña está muy cheto, eh Si, tío, todo lo duro El puto no vea ¿Ves? Te está disparando ahí No sé qué Llega el otro por detrás Boom Clean operation Delta squad Formation Formation Normal que lo baneen al tío este Es un coñazo, chaval ¿Cómo se llama? A ver si tú estás en el red de Redemption Ford, ¿qué? Ford Mercer Aquí Escalera, ¿te acuerdas? En México Escalera Paraíso Me pillo a montaña otra vez Y de secundaria No hay escopeta, ¿no? Ok ¿Te está gustando el qué? El juego, sí, mucho, tío Nos está gustando mucho, tío Sí, sí Muy, muy chulo Lo estamos gozando Ya distinta La posibilidad de muchas cosas Claro ¿Qué nivel eres tú ya, Evo? No lo sé Nunca me fijo en eso Y tú, Andrés Pues yo No, tío El coche ha tomado por cobre 34, hermano Muy vasto, ¿eh? No me doy ni cuenta Cómo me han reventado el deje Habrá alguien detrás ¿Están arriba? Ay, qué pena Qué pena I like that I like that Ok Vale Por aquí Por aquí va bien Para tu Tu escoda, tío ¿Sabes lo que es importante Y que nunca tenemos en cuenta? Mirad arriba, tío Sabemos que hay una mira Y un smoke ¿No? No, me iba a hacer una doble Con pistola Están arriba en la bomba, tío La he pillado por la espalda Vale Ya no soy de utilidad Adiós ¡A tirar el trono abajo! Vamos, tío La caballera ha subido para arriba, tío Sí La caballera está arriba ¿Y ahora qué hago? ¿Hay otra subida? Suena haber dos, ¿no? Sí No sé si hay alguien ahí Espera, espera, André Vale Esta mañana he escuchado el tema ese Que no paráis de decir Que sois todo pesados Con el de... Aquí, aquí, aquí Mátalo, mátalo Está reviviendo al compi Ah, vale Que era el drone El de Mami Chula ese Está bien Está guay Tiene un rollito guay Yo no lo he escuchado Y he escuchado algún que otro tema del trueno Y no me ha gustado, tío A mí no me gusta nada, tío Y la gente está motivada Digo, los temas suyos No las batallas En las batallas Se saca la polla Ese chaval Pero la mayoría de la gente Que son batalleros Cuando hacen canciones y tal, tío Pero vaya De lo mismo te digo Que se presentó el Cannes Ahora en la FMS Y a mí no me gustó nada tampoco, tío Y todo el mundo motivaísimo Digo, ¿qué mierda está pasando, tío? Por ejemplo Hay gente que se le idolatra por lo que son Pero que no es para tanto, tío La FMS que es la formación de moro y sevillano La formación de moro y sevillano, sí De moro y sevillano, he dicho Eh, me ha tocado un paquete Formación de moro y sevillano ¿Hemos ganado? Ah, sí Sí Con Ebon Suido en tu equipo La victoria está asegurada Vale, abro el paquete Y salgo yo Hostia, yo tengo uno Por ejemplo, el Arcano, ¿no? Y esta gente que también son batalleros, ¿no? Vienen de las batallas La música que hace Arcano Yo qué sé, esa El Chuty Incluso las canciones del Chuty Vamos, no sé Son freestylers y no raperos El Benet El Benet Que me da como la impresión Bueno, el Benet para mí es un máquina, ¿no? En plan, es Jesucristo ese chaval No sé si tiene alguna canción Supongo que sí Pero tengo la impresión De que tampoco me gustaría, ¿sabes? Sí, pues yo creo que al menos haría algo Con estilo Más rapero Más rapero que Lo que hacen otros ¿El Benet no es el de las jipetas? Benet No sé por qué he dicho Benet Benet Siempre me río, ¿eh? Cuando dices eso me imagino al otro Cuando dices eso Me imagino al otro El piezas se la saca Y yo, el piezas es esto antiguo El piezas es de los primeros, ¿no? Sí El mejor para mí De freestyler que había en España Bueno, de España y casi Habría aquí, ¿eh? A mí me parece el mejor de España Sin duda, Benet Pero de España y de la historia No, no Tenía que haber escuchado al Al piezas en su época, tío De la historia Su época Murió El Benet coge al piezas y se lo folla ¿Al piezas de la época? Que va Al de la época y al de la época Se lo folla por el culo No, le comería al rabo por partes Por fascículo Se enfrentó contra el síntoma Hay gente ahí que era flow puro ¿Qué habrá esto, coño? No había nada que ver, tío Espera ¿Qué quiere que abramos? Eso es donde he hecho un agujero Vale, ¿dónde están las bombas? Aquí y ahí Ya no es ¿Quién ha disparado? ¿De dónde? Entra por aquí Entra por ahí Si tenéis cojón, entra por ahí Vale, has matado a un señor Vale, quiero poner barricada, eh La quiero poner en esta puerta Fuck ¿Montaña aquí? ¿Voy? Voy ¿Qué hace ese tío de al fondo, hermano? ¿Dónde está el montaña, tío? Bueno, lo que hay aquí, hermano ¡Qué puta locura! ¿Están todos ahí? Todos Al montaña le encuentro yo la cabecita Al montaña está aquí Vale, me quiere Nadie tiene bomba, tío Me has metido una buena, eh Es que claro, tío, la otra ventana también No sé ni que esa ventana estaba abierta Si pasan, mueren, eh ¿Uno muertos? ¿Uno muertos? ¿Dos muertos? André, tienes otro aquí ¿Dónde es? Si te asoma por la ventana, lo ve y lo mata ¿Vale? La ventana de la A Está en B Ha entrado en B ahora mismo Está en la habitación ¿Se ha comido el cepo? Perfecto Queda el del escudo y otro, eh Creo que queda el de aquí, ¿no? ¡Ah! Vale Sabía que estaba ahí Me han rodeado ahí Por delante, por detrás Como a mí me gusta Fuck Es que tío, no tiene explosivos A veces te deja todo en día Sí, muy buen día Bueno, no está mal ¿Qué te parece tu paisano Follones? Un máquina, me gusta mucho el Follones ¿Ah, él es malagueña? Follones de Málaga, claro No, no soy Follones la caza, puta Tú eres no tiene 17 ¿Todavía? Tú eres no tenía 17 hace dos años, ¿no? El de Raulsito ¡Media calor! ¿O nació con 17 y se queda así? Ah, tiene 18 Ya te digo A mí en las batallas de Chabas He visto alguna que otra cosa Y me parece una bestia Pero a nivel ya de tema Yo qué sé Parece flojo, ¿no? Yo qué te voy a decir Si Apenas escucho rap ya, tío Yo creo que creo ya Que me he quedado anticuado, tío Que la cosa ha evolucionado De una manera que yo no No logro entender Es lo que criticábamos De nuestros padres ¿Dónde está el dron, tú? Tiene aquí esto Vale Aquí ventanita Se viene Ibai, eres un marujo Te he equivocado, eh Te he equivocado de ganar, hermano El láser me lo tengo que quitar la pistola Es que soy retraser Ay, perdón Voy a poner ¿Alguien camarea? Aquí van, camarea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy a 15 de vida Vale, aquí hay uno, eh En la ventana de A Estaba haciendo rape Aquí hay dos No me abras del todo, yo de puta ¿Me muerto alguien? ¿Ok? Joder, es que la caveira no tendría que estar Manejando la puta cámara, tío ¿Tenemos una caveira en el equipo que no está roumeando de esa? Yo No me dejáis ¿Que no te dejamos? Y yo si nadie mira cámara, ¿dónde sé yo dónde lleva la caveira, tío? Por cierto, me han matado, han entrado en casa Vale, queda uno ¿Queda un enemigo? Yep Vale, ¿dónde está ese chaval? Tiene que estar enemigos Esperado mejor Es la bomba Sí Modo rata Ten cuidado ahí Ah, bueno, ese es otro ¿Te he visto? Ay, en la escalera Está en la escalera Joder, me ha escuchado Y yo, ¿qué le pasa a la cabeza? ¿Qué cojones? Me ha hecho la del Ronaldinho, tú Sin mirar ¿Por dónde vendrá, tío? Tú quédate apuntando a una puerta Yo diría que por la escalera, tío En la escalera me ha matado a mí, eh Grande Rulo Díaz Antonio Boque Raúlcito Hugo Emilio Manuel Muchas gracias, señores Vale, he escuchado algo por aquí ¿Por dónde estás tú, Andrés? He escuchado Rompecosa, tío Quizás arriba Sí, acaba de utilizar No, está peleando con el Draker ese Está ahí Métete, métete en medio Que estás en otro diagonal Nada, nada Si esperáis, hemos ganado ¿Y si aparece aquí? Vale Vale Qué buena La ha dado, eh Y es bueno Está jodidísimo Hostia, que tú también estás No estás ahí Para otra vez Pero eso ¿Eso hace daño? Pruébalo No 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 Lo de la Kaiden Dando por culo a lo de nuestro equipo Inclinar miras El juego Es que imagínate Eso lo que dije el otro día En tercera persona Verlo desde fuera, tío Esto es raro, tío Lo harán así Los SWAT En la vida real, tío Estarán entrando a las habitaciones Así, ¿sabes? Asomado Eso no se hace, ¿no? Sí se hace Vamos, yo cuando estuve en los SWAT No se hacía Sí, soy SWAT Soy SWAT Te lo confirmo Vale ¿Qué opinas de Juan y South? Soy la crema ¿Ese chava sigue Batallando? Me acuerdo El André y yo Que teníamos ahí El meme Con ese hombre En 2014 ¿No? Por ahí André, te estoy hablando Me he muteado Y yo Otra vez me ensordecido André ¿Te acuerdas del Juan y South? Sí Ya, ya estaba hablando solo, hermano Qué basto Trasla aquí Trasla aquí Escuchadme Cuidado con el Capcom este He instalado Mierdas de esas, tío Trasla aquí En mucha calle Una vez que quede segundo Se presentó también El Juani, tío Pero no Me tocó pelear con él Sí Pero ¿El Juani sigue Batallando? No creo ¿No? Aunque ahora ha vuelto El Cixxer, creo Que es un chaval Que a mí me gustaba Y yo todo el nombre De personaje del Rainbow Bob, Cixxer Entro en RA Cubridme Conseguiré algo De información Aquí hay gente Vale, vos Puedes entrar Perfectamente, vos ¿Quién te ha matado, vos? Puta caveira Puta caveira All right Casi tiene muerto Está arriba Aquí, eh, Juan Que están echando el Madrid Aquí Pues ya, a ver Anda, come polla Y el que ha entrado Mirad, mirad El que ha entrado por la ventana Estaba todo ciego, ¿no? Si le ha empezado a disparar Uno que estaba ahí ¿No lo ha visto? Y además hay parado En medio del de este, ¿no? Sí, sí, sí Y yo, tú sabes ¿Tú sabes que Sergio Ramos Ha hecho un documental? Sí, me lo ha dicho mi madre ¿De qué, tío? De Sergio De los Ramos De los Ramos de flores De todos los Sergio del mundo Sergio El documental Todo chungo, ¿eh? Tiene que hablar Con todos los Sergio, tío ¿Qué implica llamarse Sergio? Estimológicamente, Sergio Iván es un hombre ruso, tío El Évon es ruso, en verdad Tiene pinta El Évon El Évon es bonito, tío Mira, el Darío parece guiri ¿No? Porque el Darío parece un alemán Sí Depende de cómo vaya vestido y tal Darío puede parecer Perfectamente un alemán Y el Évon en verdad También tiene rasgos guiri, tío Rubio con los ojos claros Un pechito así tonificado Pero con rabo de negro Por eso digo Porque parece extranjero Uy, mierda, me ha matado ¿Cómo solicito la bomba? Bye, bye, bitch All right Over here Hay una estantería ahí No Oh, fuck No Es lo que tú dices, André Da un coraje Que te maten el robot Que no veas, tío No sé por qué me da tanto coraje Sí Más que que me maten, tío Vale, André Estás en la entrada principal Vamos directamente a ti Vale Venga, vamos a hacer rusheo a muerte, eh Vale Tiro, rompo la puerta Y entramos, ¿vale? No, esto es de locos, tío Yo como los putísimos SWAT Bueno, no, en verdad SWAT es lo que tú dices Mira, mira, mira FBI, open up Quita, quita Let's go Vale Hay uno ahí tumbado, eh, Juan Aquí, aquí Abajo, abajo Vale, sí, ¿le ves esto? ¿Muerto? Casi muerto, muerto, grande Buah, estos están cagándose en nuestra salud Ya ves Eh, tienes el SEDA Ponlo ahí, Juan Eh, André Yo no, yo Sí, sí, lo tienes tú Herido uno por los pies Gracias por el humo Ah, sí que lo tengo, chico Que tengo André, planta, coño Ah, fuck Está pasando No puede Si me lo dijiste tú el otro día, cabrón Ah, pero no sé dónde está Estoy nervioso Joder, has tenido el tiempo del mundo Buena Corre, corre, André Es que es lo que decís Los enemigos han dejado esa bomba sola, eh No había nadie en esa bomba Como han matado Y la perdemos y todo Mierda, tío ¿Te has matado a mí? ¿A ti te has matado? Sí, tío Sí, tío Por la cara Es que han entrado disparando Los cabrones No había venido más Afuera del todo, tío Uh Mira que era fácil, brother 2-2, eh Se viene Atacar bien Pues ahora voy a ir aquí A las ruinas ¡Qué calor! ¿Cómo pidió el Xerax? Hay un botón, ¿no? Que pone... ¿Cómo era? Sí, había un botón para pedir el Xerax Ni idea O a lo mejor el que lo tiene Que lo puede... ¿Soltar y que lo pille otro? A lo mejor eso solo en las privadas Esas, ¿eh? Solo en Ranked Pone el Nightbot Que somos 100 suscriptores ¿Qué ha pasado, tío? ¡Me habéis pirado todos! ¿Qué? Me han baneado una de dos Subo, o sea, entro ¿Cómo coño se entra aquí, tío? Oh, ya, ya Oh, ya, ya Andrés, no te lo vas a creer ¡Cachimbas! ¿De qué? ¿De videogame? De las... Hostia, no me sé... Hay simuladores... Tío, hermano, que no se habla Simuladores de todo, tío No han hecho ningún videojuego de cachimba Ni nada ¿Videojuego de cachimba? Yo creo que ahí ve absolutamente toda la pesca Vale, están arriba, tío Especial de 100 subs IlloJuan, espérate Que voy contigo No llames a mi amigo IlloJuan Porque él es más que un streamer Soy un hombre Antes que streames, soy persona Te la distraigo un poquito ¿Qué cojones? ¿Ok? Ebon Vale, ahí Ahí, ahí, está cabezo ahí, tío Vale Bien Venga, ahora busca una bomba y ponerla Simple, sencillo, fácil Hay un señor aquí No, vale Ah, están ahí Madre mía la que he liado ahí, chaval Me cambio ¿He herido uno? ¿Muerto? ¿Dónde, Juan? Coloca bomba Yo no puedo colocarme Ay, coño, no sabía que estaba ahí, perdón Puff Si cruzo estoy muerto No, pues voy a parar de lado, cabrón ¿Dónde está? Que no lo veo Tiene lo del ice Ah, mierda Bueno, te revivas Black ice, eso Va a venir, yo creo Va a rushear, eh Si salgo por la ventana Ahora nos detectan, tío ¿Qué dices? Si eres atacante Juan, que eres atacante Que sí, coño Calla, un momento, un segundo Nos los cargamos a todos, eh Vamos, mira, traes uno Ya está Oye, Juan, no habla así a tus amigos Perdona, es que estoy nerviosa Summer 20 Coloca ahí Al suelo, dale al suelo Siéntate, ahí, ahí, coloca Agachado no puedo Mira, ¿has visto el arma? No ¿Estaba abajo? No, el arma ese blanco y azul Ice, no sé qué Black ice Peace ¿Esto es una Claymore? Sí La ha puesto en la misma Cuidado, no te... ¿En nuestra? Sí ¿Vale? Ahí viene Sí, tranquilo He's right there He doesn't know You are there Buena You are good You do pum 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 And you kill a person I do pum pum And I kill a person Grande Pepe Scootboy Está todo el de Edu Glef No, Galvez Ese acento se me viene siempre el... ¿Cómo se llama el del Tekken? Eddie Gordo El Eddie, ahí estamos Pero ese era jamaicano, ¿no? Creo Eddie Gordo Wins Gente de por ahí Y yo estaría guapísimo Tener Un sitio enorme Y hacer un torneo de Tekken 5 en la Play Doh En plan todos Y el que gana, tío Entre todos Le chupan la polla Se hacen torneo aquí en Málaga, tío ¿De chupan polla? Seguramente se hagan, tío Y de hecho, vamos De Tekken 5 en Málaga Yo iba un par de veces, tío Está chulo Pero de cuál Tekken Del último, ¿no? Del 7, del 8 Del... Del... Que mando a apariencia disponible para MP7 Val Apariencia rara Lo vamos a hacer Sería ¿Quién tiene el MP7? ¿Estáis conmigo, no? En el grupo, sí No les he dicho que le he dado una igualada Para que no digan nada Pero vamos a intentarlo A ver si lo notan Ah, el Bandit, creo, ¿no? El láser Oh, fucky, shit Mierda Chiqui, 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 chiqui Uf, no ha igualado No vamos a durar nada Este que me ha aparecido Ah, esto no ha igualado Fase de Beto De Juan Apel A ver Montaña Venga, montaña afuera Por mis muertos Que eres el que manda Por la cara En plan, ellos Que no te diga lo contrario, tío Tú mandas Ajá Jackal, ¿no? Van a meter al Jackal Jackal No metéis al Jackal, panda De hijos de puta, tío Venga, sé buena gente Me cago en todos vuestros muertos Típico, tío ¿Pero no se les puede olvidar? Que tiene una mentonera, tío Para que no se haga daño en el mentón ¿Es o no? ¿Y te los defensores a quién? A Beira siempre lo mismo, tío Sí, sí, siempre son los mismos No sé a quién, tío Al mute fuera, tío ¿El mute, tío? Que se carga mi habilidad De la tía El Clash Que es el que tiene escudo Siempre son los mismos, ¿eh? Bueno, las tres igual las que hemos echado Han vetado a la misma gente Saliendo del colegio con escudo Qué susto, tío El de Cool Shooter Hiper profesional, ¿sabes? Vámonos con la Frost Kimmy Go Kimmy Go Kimmy Go No pasa nada, tío ¿Cover de qué, tío? ¿De qué sube cover? The Rap Games Este es el Rainbow Six Este es el Rainbow Six Te pego un tirito en la frente ¿De eso? Aquí hay una ventana, ¿eh? No me extrañaría, tío Que haya gente haciendo eso Yo, Ebon, hazte un tema Del Rainbow Six, hermano Ey, los robotitos Le robocop Juan, ¿puede reventar a usted esto, please? ¿El qué? Segundo, que estoy matando robots Pero es que lo sabía, tío Perdón, Ebon Es que estás empanado, Juanito Perdón, tío Perdón, lo siento O sea, empanado no Te juro que no estás empanado Perdón, perdón Se me va la olla a veces, tío Hay aquí un rolo, ¿eh? ¿Or you kill it? ¿Or you kill it? Bueno, soy el camarógrafo Eh, ¿qué querías tú, André? Por aquí había un... No, ya no, ya me lo he hecho, no me he hecho Pero por aquí había un... Aquí se me ha colado un cabrón Por ahí Mierda Por donde está el Sánez Por esa pared van a entrar Pero... Vale, Ebon me ha matado Karma, esto es el karma No, tío, muy mal Eh, aquí ¿Me lo has matado? ¿Qué hay un señor? Ah, la H esa, ¿no? No me entero, eh Creo que sí me entero ya Vale, camareo Por aquí, Andrés Te entra uno, eh No veo nada, eh Esta puerta Ahí A tu espalda ¡Hijo de puta! ¡Te mueres! ¡Cabrón! Aquí hay otro Madre mía Lo han hecho bien estos cabrones Muy bien Sí Juan MVP Me he cargado uno de mi equipo y me han matado Uh, esta gente va... Va a flying, eh Va a ganar Esta gente va a ganar El Tauwefer Yajane ese Van Modo Paco de Lucía, eh Cuidado Paquinhos round Paquinhos de Lucía Ah, mira, este es el emoto que tú decías, Juan Es que yo no lo tengo No lo había visto, tío El de Nopers Sí, sí El de la rana decepcionada haciendo así Eso lo quiero tener yo en brazo Sí Pues lo tengo yo Se lo va a pillar el Marco El Marco ya tiene el Rainbow Six Ya lo tiene Pero vaya, son las once y media Dudo que entre ya ¿Por qué lo tiene, Juan? Humilde, venga ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué se lo he dado yo? Eso que no se lo ahorre, Juan Alberto Dios mío Un gran corazón no se debe perder Fuego, amigo, devuelto Vale, cuidado Cuidado Oh, Yaya One is on the right, Yaya Y yo Comeme la pinga Para, para Boludo Otra vez que no pongo Se me olvida, eh Aquí lo lleváis Un objetivo oculto El blindaje Lo pone a las media hora Un maquinaje Me lo pongo La camisa del primer A ver, tío ¿Dónde defiendo? Cuidado, eh Que esta gente Va muy para adelante Como hijos de puta, eh Quiero reforzar algo Pero no sé el qué No, hombre No haga eso Que pareces tonto ¿He escuchado a un robot? ¿Quién ha roto qué? ¡Ah! Me cago en la puta Qué susto de juego, coño ¿Dónde está esto? A ver, sí Está allí Se afuera a la ventana ¿Uno bueno? Uno bueno Otro menos Hay otro ahí Sí, sí Había tres Lo he distraído Igual viene a por mí Lo estoy distraído a tope Andrés Vale Está allí, eh No está Eh ¿Están contratados Por los swaps De esta gente o qué? ¿Otro menos? Aquí hay uno, eh Con escudo Qué basto Esto, esto Es Rainbow Six, eh Esta gente tan pro Está ahí Ando por culo Bueno, tan pro Juan Alberto Yo estoy en Diamante 4 Soy parte del equipo de desarrollo Y no son tan buenos Vale, espero que Son buenos, coño Estoy marcando Fuera uno, arriba Fuera uno, arriba Anda que Escúchame ahí Mi vida, el tío Ese es un crack Sí, sí Hay gente que A la que yo personalmente Le he comido la polla El Blitz este juega Que flipas, eh Su puta madre Queda un enemigo Vamos ¡No! Y yo el Blitz Sí, sí Ese juega muy bien, tío Y no hay mucho más ¿Y cómo se mata ese hombre? Con mucha puntería En la cabeza Ya ves Yo iría para atrás Cagadísimo, eh Yo me doy 35 segundos ¿Dónde? ¿Pero qué coño? ¡Oh! Está muerto, eh En los pies, eh ¡Esa es! ¡Yo voy! Tú eres mi idol, ¿vale? Quiero tener tu foto Sí, tú eres mi idol Tú eres muy bueno En este juego Gracias, gracias ¡No! 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 ¿Conki por lo menos? No se, me hace gracia Venga, cuidado eh, con el bleed ese sobre todo Bueno, que a lo mejor ahora es otra persona Asegure la zona y proteja las bombas Coño No hombre, pero hay que hacer No puedo mañana Mañana no puedo Coño, coño I love you when you call me, señorita Epa, Epa Epa, que pasa amiguetes ¿Podéis romper esto, tío? Yepa ¿Cuál han encontrado esa, no? ¿Qué os ha molado o qué? ¿Sí o no? Ok, cepito Felpudo de bienvenida lo llama Blindaje Y estaríamos Están conectando Están conectando ¿Es broma o qué cojones, tío? Lo he visto, tío, mientras que tú hacía esa mierda ¿Muerto? He escuchado una respiración, tío Muerto F*** Tu estás tan ingenuosa En este juego ¿Qué ha dicho? ¿Por qué estás tan bueno? ¿Te está diciendo a ti, André? Oh, ya Gracias, pero es focusing Aquí, aquí, hay un tío Focusing Cerra la YouTube Juan Alberto García Games García Games Que tengo los juegos en mi sangre, hermano En buen suito A la derecha No me lo marcaba, tío, la cámara No sé por qué Pues ahí hay dos Grande You are maybe The best player in the world, ok? Thank you, man Pero por qué dices thank you En verdad es focus on, ¿no? Focus, ¿y otra? Ah, let's focus Focus in the game Ah, sí, no, in the game, no on the game, ¿no? Focus in, creo que es in, no on Vale, vale Eso es lo que siempre vamos a liar del inglés ¿Cómo se llama eso? Focus in, focus Focus on Focus on something Sí, on, on No in Eh, ¿creeído caer? No, no Yo voy ahí con sledge Sledge, motherfucker Force after preachers This is very good team comp ¿El qué? Qué buena gente Creo que ha dicho que le gusta el equipo, ¿no? Ah Ah, no, qué buena team comp En plan Lo que hemos seleccionado a personas es que tienen sinergia ¿Debemos localizar una bomba? ¿Te gusta tortilla? Ah, sí, Sofía es muy buena ¿Ha dicho Sofía? Sofía, este... Sofía Sofía Aquí Aquí For Q Maricun Debajo están, ¿no? Entonces No Ellos también son muy tochos, eh Cero kill llevo yo El mejor del equipo, sin duda Bueno, me mataste a mí, tío En verdad llevo una, es verdad Me gusta cuando me llaman la señorita ¿Dónde estará la cámara aquí, tío? Aquí ¿Esto de aquí? Vale You got that shit Bueno, ¿en serio? Oh, no De un tiro, loco De un choc De una putísima bala For the power of TikTok ¿Qué hacéis? ¿Motivaos? Ahí está puesto al revés Ash Vale, a ver Vamos viendo a Basque Fernández También llamado Illo Juan Bien Utiliza el cuchillo contra el único trozo que está roto Toma ya ahí Con su grito japonés A la lona El barcelonés Intenta reunirte con los compis Hostia Bien, bien Bien, bien Bien, Juan ¡Juan! ¡Anda! ¡Ay, qué pena! Eso era muy sexy, tío Acuéstate Acuéstate y suda Acuéstate y suda Es que no me he quitado la escopeta Se me ha olvidado quitarme la escopeta ¡Ay, Juan! Ok Oh, f*** ¡Ay, Juan! ¡Sí, Ana! ¡Vamos, hombre! ¡Sí, Ana! Pobrecillo, cagóis. Abre la ventana de abajo a arriba. ¿Qué pasa? Esa de arriba a abajo, perdón. Está allí, está allí, a tu otro lado. Claro que sí, hombre. Oh, ggg, ggg, man. No, no. No, estás muy bien. Pero estás bien en este juego y eres una buena persona. ¿Te imaginas que estamos de jajas y termina Juan Alberto casándose con este chico? Y yo. No me lo dijo dos veces, hermano. Dentro de cuatro años. A ver, yo voy con Ash, que es chute, puedo hablar de esto. ¿Tú te imaginas que este chaval forma parte de una célula terrorista y no lo sabemos? Ah, eso también podría ser. No, en plan, puede ser. Puede ser un terrorista, practicando. Y estamos aquí hablando con él, buen rollo, tío. ¿Cuál habrá sido el momento más efusivo de su vida? ¿Qué tenías para el desayunar hoy? Oh, tengo curry, mi amigo. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Eh, estaría hoy en este juego. Oh, Dios mío. Es muy bonito. Vamos a ganar. Sí, sí. Tío, cállate. Ha dicho que sería hoy el día más feliz si ganamos. Tío, cállate. Y juega. Ahí está. En plan. Así que deja de preguntar, gilipollez, hermano. Preguntan mucho. 10 segundos. You know we... You know we... You know we the wrecks. Eh... You know we we we. You know we we we. Puta idea de dónde están, tío. Putas cámaras. Ah, casi, casi. Está casi muerto, eh. Pero ese tío siempre está aquí fuera, ¿no? Pero Juan, ¿te vas? No, estoy aquí contigo. Estoy sinvergüenza. ¿Me estoy? Intectando. Joder, hermano. Te lo juro. Pero ¿cómo pueden tener las bombas tomadas por culo y que esté un rook roameando, tío? ¿Qué sentido tiene esto? Estos son unas sinvergüenzas. Son muy buenos, eh. Sí. No te voy a engañar. Iván, ¿puedo utilizar el poder? ¿Entras conmigo? Sí. Sigue a mi robot. Arriba, arriba, mierda. Me ha matado seguro. ¡Joder! Usa el poder fuera, Iván. Que parece... No hay forma de matar a ese tío, eh. Está en una posición demasiado buena, tío. ¿Quién? Es el que te ha matado a ti y el que me ha dejado a mí a 33. ¿El rook? ¿Los tengo los dos? ¿Uno aquí? Ah, no. Son dos. Son tres, de hecho. ¿Dónde están? Ahí en su casa. ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, curry, hombre. Es curry. Ah, curry, ok. Sí, curry es muy delicioso. Tasty. Y el mío no me va a preguntar, ¿no? Esta gente no tienen respeto, tío. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Tienes que preguntar... ¿Qué es tu? Eh, han tirado. No me ha entendido. Mira cómo la puedes meter. Ah, eres... Tienes que haber otro ahí abajo también. Bueno, eso es good este game. No, pero... ¡Solo! ¡Y mi macon! ¡Pero te me ha matado! De alante. ¿Qué te has puesto, a quitarte al pincho? ¡Claro! Ah, míralo. El indio se ha enfadado, ¿eh? De hecho, no te quites el pincho, hombre. Ah, ¿sí? Ah, ronda seis. Ah, que está mal la partida esta. Claro, esto es una igualada. Y yo, vamos a estar por el mismo lado. Vamos a hacer las cosas en orden. Vale. Se remonta, señores. Hay uno que juega al cabrón ese de arriba. Venga, házate qué hace. Me pillo la boca de Evi, ¿vale? Venga. Lo sé, lo sé, fresón. Aquí se me olvida, tío. Fresón? Dos culatazos. Culetazo. Magnus, hermano. ¿Tú, 20, 10, es tu cumpleaños? ¿Tú, 10, 10? Sí. ¿Qué ha dicho? No tengo ni idea. No quería entenderlo, tío. ¿Lo conoces? Yo escuché incluso que hoy fue tu cumpleaños, ¿no? Sí. No te imagino que... Fuego amigo devuelto para mí, ¿por qué? Grande ese Bonsuito. Ha dicho que si conozco a no sé quién, ¿no? Estoy muy bien puesto, ¿eh? En la propia bomba, tío. Ok, vale. Da igual, tenemos la bomba. Sorry, what did you ask me? Oh, no, nunca. Estaba preguntando a Magnus Roppers si él fuera 10 años o así, porque yo decía que su cumpleaños es 2010. ¿Te está preguntando, Andrea, que si tienes 10 años? Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno. ¿Por qué eres tan bueno en este juego? Es embajador, yo soy... Mi padre dice... Soy su padre. Él no estudia. Él dice que soy un... Solo un lugar. You're going to beat his ass. Yeah. Thank you. No, it's cool. Just rainbow. Oh, give me. No sé cómo han matado a este. Juan! ¿Enemigo detectado fuera? No me lo creo. Muerto, lo he matado, pero a ti te he dado, Juan. Ah, no. A mí? No, es un hombre. Converse me. ¿Qué haces, gilipollas? Pero disparan. ¿Qué pasa? ¿Por qué no disparan ellos? Le estoy dando el click, mano. Joder, tío. ¡Protecta a mi niño! Cuidado, eh. Casi. ¿Qué? Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Oh, my God. Oh, this is not going to be the best day of my life. This is so sad. All right, GG, guys. GG. Sorry, I was... Sorry, I was... Sorry, I was... Yeah, looking at... SpongeBob. Nice. Missed me. Missed me. Missed me. Missed me. Missed me. Missed me. Estaba haciéndose al indio, pero no es indio. España, Españita. Ya se ha pirado, ¿no? Se estaba haciendo el indio. Qué máquina, chaval. Yo lo hacía perfecto, ¿eh? Sí, sí. Es que para ahí mucho indio. Se dice, estaba haciendo el indio y otro dice, estaba haciéndose el gilipollado. Insulto. Lo faltó. Oh, tío. Lo falta de respeto. Es que de verdad. El indio es gilipollas. Se rolea en el Rainbow Six. Ahí está, tío. Se roleará en el Rainbow Six, tío. No es cool, yes, Rainbow. ¿Qué? Lo que lo has dicho tú. No es cool, yes, Rainbow. Ok. Ok, Mackay. Quieren banear a Sofía. ¿Por qué? Porque una cateta. Por C de carta, más. Acabo de probar por primera vez el pistacho y me parece normalito. Hombre, lo mismo tenemos un problema, ¿eh? Lo mismo tenemos un problema. Y yo si te voy a comprar los pistachos estos sin sal, que eso está asqueroso. Tú te tienes que comprar los pistachos que te dan un infarto, ¿eh? En plan, una bolsa de pistachos que te pueda dar un infarto. Sal a tope, si no, eso no se va a ganar. ¿Cómo que es sal? Pero si los pistachos están cerrados. Cerrados. Hay pistachos con sal. Sí. Claro. O sea que están abiertos. Venden pistachos sin sal. O sea que entiendo que hay pistachos con sal. Los pistachos lo malo que te entra una cagalera. Banear blitz ese es raro, ¿eh? ¿O no está? Ay, perdón, perdón, perdón. Blitz es... Blitz, ¿dónde está? No, aquí no está, creo. Caveira, toma por culo. Caveira, Caveira, Caveira. ¡Ay! No me ha dado tiempo. ¿Ela? ¡Ela, Ela, Ela, uh-uh-uh! ¡Ela, Ela! A Ela, ¿eh? No se ha baneado. A Ela creo que en los cinco años Rimbusí. Creo que somos los primeros. Ebon, no se te oye, ¿eh? Sí, sí, estoy en modo concentrado. Modo trance. Me voy a coger a Frost. Y la selecciono también. Eh, chiste de sexo. Chiste de sexo. Gracioso. Latinoamerican mode. Venden pan sin sal. Por lo tanto, tiene que haber un satélite estrellándose contra el London Eye ahora mismo. Fue la coña. Poner a tele. ¿Esto qué es? ¿El barco este? La isla de Japón. ¿Qué te diga? Sí. Mmm... Puf, esto está abierto por todos lados, ¿eh? Estoy bien, my ass. Es ojo. Arre. Borrequito. Arre. Eso lo dicen los latinos también. Arre. Borrequito. No, 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 no. No, 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 no. Que nos han detestado. Arre, borrequito. Arre, burro. Arre. Que mañana. Que mañana. Vamos tarde. Arre, borrequito. Vamos a Belén. Que mañana hay fiestas y al otro. También. Yo, you thought I didn't see you, bitch. Right here. Déjate los blindajitos. Ah, solo los argentinos dicen... Arre. Vale. Arre. ¿Qué lo dicen? ¿Cuándo van a caballo? Arre, ¿qué es? Arre, boludo, ¿o qué? ¿Qué es lo que me han detectado? Arre es como el en tira. Ya a mí. De aquí, ¿no? ¿Te lo has cargado, Evo? Evo. Es como el no hombre, ¿no? En plan, no hombre. Cómeme la polla, arre. Parece que va en un caballo, tío. Cómeme la polla, arre. Y te va en caballo, ¿sabes? En plan épico western, tío. Oh, tengo más pavos que Pavón González delantero del Madrid. Grande, serigiotes. Dani Moreno, Alex Saab, Deflomati, Lexus. Killer Cat, X10, Twitch Igor. Escúchame. El barco este tiene más daño que un bosque. Aquí abajo. Está todo cidado. Ya vais a ir a esta parte, si queréis. Hey, what are you doing, bitch? Le he dado varias. Vale, se va para la derecha de abajo. Sí, que hay abajo, ¿eh? Hay dos. Uno sube, sube. ¿Uno muerto? Vale. El otro sube también corriendo. Sube corriendo. ¿Otro muerto? Tres, uno. Ahí, ¿eh, Juan? No, puta. Están todos aquí. Perdón, donde yo he muerto. Donde yo he muerto están todos. Todos, no hay nadie más por otro lado. Yo me pongo a escribir, tío. Míralme la puta. ¿Y por dónde entra? Rompe, sí. Ahí tendría que haber roto la mira, ¿verdad? Es que siempre decís, no rompan la mira. En ese momento, sí habría sido bueno para romperlo. ¿Dónde están, tío? ¿Están matados ahora? ¿Cómo va, Evo? Evo no está tumbadito. Muy buena. Grande, Evo. ¿Qué escuchas, Andre? Yo, yo. Bueno. No creo que den la vuelta, ¿no? ¿Doy yo la vuelta? No. Madre mía, Evo. Mero, madre mía. Madre mía, Evo. Bueno, me he atascado. Eh, cinco. No, corra, Andre. Me he suicido. ¿What? Pues vaya liado, tú. Un segundo. Tenía que haber actuado más rápido. ¿Esto qué es? ¿Bomba que tenemos que proteger? No, que desactivar. Vale, apunta ahí. ¿Lo has visto? Vale. Él se va a esconder hasta que tú vayas a desactivar. Vale. Pues, piensa rápido. ¿Qué haces? Eso no es una opción. Se va a acabar el tiempo. Se te van a ver los pies. Pero ¿dónde está? Joder. En B. Nah. Ah, aquí. No, no, no. Ahí. En B. ¿Y ahora eso sumará en tres? ¿Dónde estaba? ¿Esta lo tiene detrás? ¿Dónde estaba? No sabía dónde. Habla toda la vuelta, que era lo normal. Qué hijo de puta, ¿eh? Ah, qué cabrón. Pfff. Ya ves. Ey. Ayer estaba con un amigo judío y me tiré un pedo sin querer. Le dije un poco de gas no mata. A nadie ahora no me habla. Espabila tú, Firzo. ¿Estás viendo aquí un directo cuando podría estar practicando para llegar de mante? ¿Qué, coña? Podría haber sido súper hiriente, en plan. En vez de decir que ya te manteo, que sé. Podría estar trabajando y estar sentado. Lo típico, que no te quiere nadie. ¿Te imaginas? Híper ofendido, tío. Venga, ¿eh? Concentrémonos. ¿Te acuerdas de la M-TAR? Sí, tío. Del Modern Warfare… No, del Black Ops 2. ¿No? ¿De la Red Redemption, cabrón? ¿Qué? La M-TAR de Red Redemption. ¿Tú eres tonto o qué? ¡Ela, ela, ela! ¡Turu, turu! Puta, tío. Sí, está el Naipo buckeado. No sé qué le pasa. Hermanos, cuando tú quieras, ¿eh? Cuando tú quieras, tío. Sin problema. Pues… Ok. Guayas, guayas. Otro temazo, tío. Guayas, guayas… Pueden entrar por aquí, ¿eh? Ok. Por aquí suena la entrada, ¿no? Por esta ventana. Por favor, sí. Por aquí. Por aquí. Vale, ya la he visto. Te he dado una. Vale. Me han tocado mucho, pero bueno, he tocado los huevos y me han matado. ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¿Para qué más somos, tío? Es que no sé qué estoy haciendo hoy, la verdad. ¿Y por qué voy el primero que he hecho? No entiendo nada. Siéntate bien. Dejarme sentarme así un momento, por favor, tío. Dejarme sentarme así un momento, tío. Joder. Yo creo que es mi madre con multicuenta, tío. Tío, no he puesto otra vez los putos chalecos. Es increíble. ¿Qué coño estás abierto, tío? Ya estoy nervioso. Joder, tío. ¿Estás que vas a poner blindaje ahora? Sí. Yo ni me lo he puesto. Ah, bueno, claro. Si no la has soltado, me anda cojones, tío. Buena, Andrés. Ahí está, buena. No, no, no. ¡Coño! ¿Me cago en tu muerto? Y este mierda sabe que estoy aquí. Ya ve. El timing, tío, de mirar una ventana. Deja de mirarla un momento y entra el tío. El Dani es, ¿eh? ¿El Dani? El Dani es el que tenemos que matar. Dani Chilms. Dani Chilms. 6 kills. Esto es una fiesta bajo el agua. Este es el verdadero boquerón. Este es el Andrés de verdad. Sí. Aquí lo veis. En estos directos es donde veis al Andrés verdadero, tío. Donde saca su toxicidad, tío. De niño bendito. Ni de algebra ni polla. Gritos y toxicidad. Gritos, toxicidad, insultos. ¿Qué es eso, Andrés? Eso te va a decir parecía. O de la Super Nani, ¿eh? Su madre le tiene miedo. Otra vez la misma bomba. Ah, está en YouTube. Es verdad, pero está bloqueado, tío. Me han detectado un segundito. Vale, ha puesto el blindaje. En su canal. Sí, bueno. La bolsa baja de un 3%. Aquí está la cámara. Digo, ¿qué me ha hecho tanta gracia, tío? En su canal. ¿Qué errores ortográficos cometes en el canal de Juan? Me cago en tu puerta. Hay que tener un poco de todas las facetas, hombre. ¿Alguien mira a cámara? Sí, yo. Vale, entran por aquí. ¿Otra vez? Pero, Dani, Dani, ¿cómo le digo que me coma? No le quiero decir que me coma la polla. Eso es de tóxico, pero Dani, cómeme la polla. O sea, Dani. Eh... ¡Ah! ¡Dani! ¿Qué hago? Es que el Dani ese tiene que tener cuidado, ¿eh? Que esto es un peligro. Ah, que está gosteando. ¿Está en el directo? ¡Qué va! ¿Qué? ¿Me puede decir cómo me han matado, amigo? ¿A través de la pared sin asomarme, sin hacer nada? Ah, que sí está en el directo. Ah, vale. Que está haciendo streamer-knipping. Vale, vale. En verdad creo que es por eso por lo que no jugamos estos juegos, tío. Se nos olvida que una vez que lo jugamos en directo, pues, al final pasa esta cosa. Pero, Illo, yo qué sé. Es que para mí el streamer-knipping era como... Yo qué sé, le podía pasar al ninja. ¿No? En plan, un tío que tiene más de 30.000 viewers, pero... En directo, tío. Pues, venga, tío. Vamos a salirnos, tío. Con 200 viewers le pasa a la gente, tío. Sí, tío. Volver al menú, tío. Que si no, me voy a enfocar y me voy a cagar la puta madre de esto, tío. Ah, ¿nos salimos de esta? Sí. ¿Y no te penalizan por salirte? Cuando vea un español me pienso salir de la partida. No, no, tampoco seas así, coño. Españoles juegan. No tiene por qué estar aquí, coño. Ya, pero... No somos Willyre tampoco, ¿sabes? No te penalizan por salir, sí. Te suspenden... Puede cambiar... Puede cambiar... El de este para ponerlo en Estados Unidos. No, no, y yo te he exagerado, tío. ¿Cómo nos vamos a meter en Estados Unidos, con el ping de 200? Vamos a echar partida rápida. Invítame, va. Ah, coño, que estoy solo. Vale, espérate que os invito. Invitar a jugadores. Invitar, invitar. Nice. Y yo que... Vamos a ver. No sé, tío, no pasa nada, tío. Así una vez, no pasa nada. Partida rápida. Pero, ¿hay un tonto haciendo un directo mientras nos hace streaming? No, haciendo un directo no. Que está viendo el directo y sabe dónde estamos, entonces... Bueno, o a lo mejor no. Simplemente ha entrado en nuestra partida y ya está, ¿sabes? No tiene por qué tener dos pantallas. My servers. Sí, nos han penalizado por salirnos de la no igualada. Otra cosa, es que a lo mejor es mentira, ¿sabes? Viendo que se llama Dani. A ver, a ver. En el chat estaba, luego se ha pirado, ¿no? Frost. El 22, bueno, pero tiene casi mi edad, tío. Tontería a estas edades, no, tío. Por favor, te pido. Sí, sí, era verdad, señores. Estaba, pero os ha ido. En cuanto hemos dicho, ello está aquí y se ha pirado. Vamos, se llamaba igual en el chat que en el juego. O sea que, no sé, mucha casualidad, ¿no? Y yo que estaba ya en un sitio y ha roto una ventana justo disparando. ¿Dónde está, amiga? A ver, amigo. Sí, yo cuando era pequeño para dormir tenía que mirar al espejo, después de darme los dientes, sonreír y decir, perfecto, perfecto. Si no, no me iba a dormir tranquilo, tío. Tenía que decir, perfecto, perfecto. Hostia, más malo que un palo de helado a mi lado. Podéis, esto lo podéis... Yo no estoy poniendo ni trampas ni nada, tío. Espérate que estoy empanado. ¿Has puesto el blindaje? Ponlo, please. ¿Os quedan refuerzos algunos? Suspensión, penalización para abandono. Está suspendida la siguiente lista de partida. Clasificatoria no igualada, no sé qué, durante 30 minutos. Vale. ¿Eso qué significa, tío? Que no podemos jugar no igualada en media hora. Ah, ya venía. No pienso jugar no igualada. Soy el padre de Dani y acaba de llegar llorando a casa. Controla un poco a tu chat. Tengo imagen del objetivo. ¿De qué os reí? ¿Qué pasa? Es que ya se ha suscrito un chaval y ha dicho el loquendo. Soy el padre de Dani y acaba de llegar llorando a casa. Controla tu chat. Oh, fú, tío. Hostia. ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por dónde marca la canción? ¿Dónde estaba ese señor, Juan? Se me veía el pie Se me veía el puto pie, chaval Que ya está, deja al chaval Y que no pasa nada, tío A mí me veis enfadado o algo Me he salido de la partida y ya está No pasa nada Yo qué sé, tío Esto no es una puta jungla, hermano Ya está, tío Nos hemos salido de la partida Entonces ya está Deja de insultar, hermano Que no vea, tío Parecía una jungla, hermano, a veces Pulse yo Me gusta el chat O sea, el chat Pulse Me he quedado con chaga Me he quedado con chaga en la boca ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? Nada especial hoy Muchas gracias, Sadkiz Sadkiz, tío Digo tu nombre bien, ¿no? Eric Ortiz, muchas gracias Guacala, Iba Mirmol Homur, Mr. Febs Sadkiz Hostia, que tengo el pulse Iba yo a poner una trampa Pero seré Gilipontos Así es, ese botón es, Christian Pasa que está bugueado Mucha gracia Control biológico Solo hay uno, ¿no? ¿Es esta cosa? Sí, solo hay una cosa Qué bueno soy Soy impresionante El mejor jugador de Rimo 6 de España Mátalo, Juan, tenés uno ¿A quién? Perdón Ah, ¿al drone? Vale Sí, ha entrado uno aquí Vale Usó la Game Boy ¿Qué? Ahí lo tiene Muerto Ok, yo diría que van a venir por el sótano ¿Por el sótano? Estoy mirando con la Game Boy He puesto cero refuerzos Sí, sí, perdonadme Hoy estoy pensando en la miel de sus labios Como para no Entran por aquí, ¿eh? Oh my God He's up You're gonna get down Quiero aclarar que no he estado mirando el directo Entiendo que la gente piense eso Pero Tampoco puedo hacer nada Para cambiar su opinión Lo siento Si he abusado un poco Pero en Ningún momento Lo he hecho Mirando el directo Porque aprecio tu contenido Que no pasa nada Ni si yo lo entiendo, tío En plan Hay una sospecha de tal Yo me salgo de la partida Y ya está Lo que pasa es que la gente Se pica que no vea, tío Bueno, el Egon también se ha enfadado Pero Que ya está, yo Que no pasa nada, tío Y perdón Por la parte que me toca De que la gente te esté insultando, hermano Es que esto es incontrolable, macho Pero yo que no te rayes, de verdad Que no pasa nada, tío Eres el puto que vamos jugando Y ya está Y nos ha reventado la puta cara Y al estar en el chat Pues nos creíamos que era el ultimate night Y piña está, yo Hola, soy la abuela de Dani No sé que le has hecho al pobre Ya ni come las lentejas Que le Hago, espero que le pidas perdón Ahí hay uno Hay uno en la ambulancia Vale Vale En el chat, ¿no? Sí En el garaje Y otro por el pasillo seguro Estaba arriba la trampilla Y yo, ¿qué le pasa en el cuello? Disparando así Jona, el niño gaúcho Le he dado una Le he dado otra Muerto el de fuera El de fuera El del fuera Me falta el de la trampilla Están ahí, a la derecha Y yo, que no os lo he dicho Se ha suscrito el Dani este Dani Chilms Lleva aquí cinco meses Y ha dicho que Pero te lo voy a leer, ¿vale? ¿Me estáis escuchando? Quiero aclarar que no he estado Mirando el directo Entiendo que la gente piense eso Pero tampoco puedo hacer nada Para cambiar la opinión Lo siento si he abusado un poco Pero en ningún momento Lo he hecho mirando el directo Porque aprecio tu contenido Ha dicho eso el chaval O sea, que ya está Hace falta jugar Cuando nosotros jugamos a la vez Exactamente Si es que eso Para mí es lo malo, tío Pero y yo Si yo se me da bien un juego Y me pongo a otra gente Que está empezando a jugar Yo qué sé A otro nivel y tal Para mí fastidia La experiencia de juego, tío Es normal O sea, no que es que es normal Pero Yo qué sé Si le hace ilusión De jugar con nosotros y tal Y el chaval es bueno Pues qué pasa No puede jugar, tío Yo qué sé Pues lo que te digo No sé Yo, Juan En plan de respeto Que a mí como me rompe La experiencia de juego, tío Pero y yo Lo mismo te puede romper La experiencia de juego Un tío de Reino Unido Que se mete a jugar Y te revienta la cara, ¿no? Lo mismo Sí Solo que a ese chaval Hace ilusión jugar Claro, pero cuando No te da rabia Cuando es por el azar Y si te da rabia Cuando es porque alguien Se ha metido en el partida Porque te está viendo en directo Y dice ello ¿Sabes? No digo que sea de mala fe No sé Ya, ya No sé No lo veo tan así Que sí Que es lo típico Como si nos ponemos a jugar al fútbol Y un chaval Esto bueno Y se pone en el equipo contrario Y nos revienta Pero No sé, no sé No sé Me da un poco tontería El streamer naipin Sí me toca los cojones ¿Sabes? Que sepa dónde estamos Y pum Eso sí Eso es súper injusto Pero jugar Willyrex padre Y tú ni una igualada ganas Willyrex padre A mí se me da bien El fútbol y tal Y me voy al colegio Con unos niños Y empiezo a regatearlos A tosas Me da un poco esa sensación ¿Tienes? No es sobrada Willyrex padre Y tú no ganas una igualada Coño, ¿qué ha pasado? Aquí ¿Y mi drone? Yo voy arriba La planta arriba Yo voy al sótano Esto está más vacío Que mi cumpleaños Nadie Arriba Están arriba Están arriba Arriba Voy para arriba Están aquí Están aquí Hostia Tienen un ¿Cómo se llama el que mutea? Mute Sí Vale, están arriba Así empezó la guerra civil Oh, tío ¿Me escucháis? Sí Estáis amargaos Ni os reí ni nada ¿El qué? Es que no me he enterado ¡Hola! Por arriba Ah, no Están arriba Bueno, yo estoy intentando probar Están en esta sala Bueno, no puedo marcar ¿Y ahora qué hago, tío? Voy a entrar por aquí Están aquí ¿Por contigo, Andrés? No sé dónde, pero lo he escuchado aquí Esto no sé Ah, no, no Vale ¡A mí! ¿Qué haces, cabrón? Hostia, qué cabrón Están aquí Están aquí Están aquí Están todos en la zona de la bomba ¿Sí? Son 5.000 personas que te están viendo Espera que ni uno juegue Rainbow la vez que vosotros Y yo, si yo no estoy diciendo lo contrario Si yo no estoy de acuerdo con eso En plan Yo vengo Sí Yo qué sé, tío Sí, dentro hay uno a la derecha El stream sniping, pa' mi gusto Sí, es de cabrón ¿Sabes? El saber dónde están y tal Sí, pero jugar a la vez que nosotros Y yo, por Dios No pasa nada, ¿sabes? Me han detectado Ningún problema, tío El problema es eso Que sepa dónde estamos Esos son trampas, coño Lo otro no Lo otro es jugar Y ya está No pasa nada Bueno Eh ¿Ya, Carl? Sí, sí ¿Qué le ha pasado a este chat? Ah, tío, que hay mucha gente ¿Qué le va a pasar? Hay mucha gente, hermano Y ya está Y encima está el tonto Polla del canegro Que es tonto Es que es tonto Ese tío es tonto ¿Sabes? Es tonto Entonces está aquí Y llega el canegro Y todo el mundo se vuelve tóxico, tío Siempre pasa lo mismo, hermano Es un tío tóxico Y cada vez que viene Todo el mundo es tóxico Y ya estoy harto, tío Y a la siguiente te voy a banear, hermano Y ya está, tío ¿Quién ha matado esto? Te carrió este juego un día Venga, tú No sé ya qué jugabas a esto No te he visto nunca jugar al Rainbow O a lo mejor hace pecha que no juegan Oh, ya, ya Donde he muerto yo Estaba el chaval Están muertos ahí Mil horas ¿Dónde vas? ¿A la derecha aquí? Mil horas Bastísimo ¿Cuántos quedan? ¿Uno? Ole, ole ese Juanito Uno contra uno ¿Cajones? ¿Eso qué es, tú? Me está llamando visto ¿El visto? ¡Ay! Qué susto Ah, coño Si no me he quedado vida, es verdad ¿Te puedes revivir? Quedan cinco segundos Ha disparado un jarrón, ¿no? Es que yo sé Digo, yo sé Yo me imagino que está en la esquina esa Es que yo sé Ha disparado un jarrón Es que yo sé Ese jarrón le dispara El cristal salta Y le raja el cuello al otro Le ha llamado Docaevi Buen chiste Al Rainbow sí, ¿eh? Y lo he pillado, tío Bueno, cero kills El visto por la lancha de jugar al Fortnite El visto te ha llamado para jugar al Fortnite Sí, sí ¿Pero todavía tiene tu play? Hostia, ahora te quitan puntos Sí, se la ha dejado Penalización por abandono Pero si esta no la hemos abandonado No, pero te deja como con el abandono de antes Ah, vale Ok Y yo, muy mal, ¿eh? Sí, sí Penosa esta, ¿eh? 0-3, ¿no? ¿Hemos quedado? Y yo, has hecho 0 muerte, Juan Y yo, que yo no he hecho nada en esta He estado un panaísimo ¿Cuál es el personaje que te sirve? No te rayes, Dani, de verdad Dice, estoy en el Discord Por si queréis hablarlo Y yo, que no te rayes, de verdad Que es que no hay ningún problema Al montaña, sí Lo que pasa es que es aburrido, ¿sabes? ¿No? Es que es muy... No haces nada Tiras pa'lante con el escudo Y das por culo Y que los demás hagan la cosa ¿Sabes lo que te digo? Bueno, que eso en realidad es el support Vamos con... Frost My gosh Frost My gosh A ver, voy otra vez Dronea Vale, droneo, perdón Es que no droneo nunca, tío Como dronea, como dronea Mío, eso es otra cosa, tío Estamos defendiendo Y nadie mira cámaras nunca Yo nunca miro cámaras, ¿eh? Nunca Échame eso Es que como... Ya, ya Cada vez veo más gente Que rompe las cámaras Me da pereza Sé que es esencial lo de las cámaras, tío Pero es que no sé Me da pereza, tío Ponerme a mi la cámara Quiero moverme ¿Sabes lo que te digo? Quiero jugar Pero es que este juego va de eso Y cógete a la caveira También es verdad Y yo, Evo Me estás echando hoy mucho la bronca, ¿eh, tío? Reládate No, si tú te coges a la caveira Pues yo soy el que mira las cámaras Y te digo yo, Juan, está aquí Vale Voy a poner trampitas Acá Y Acá Voy a poner una cámara Asicionada Vale, son bombas Me voy a quedar con lo esencial No, no, lo dibujo de mi primo Coño Párate, párate Yo pongo aquí ¿Qué haces, cabrón? Pero porque no puedo Esta no, esta no, amigos Yo creo, ¿no? Esta no Dejadme ponerlo Vamos a ponerlo tú Vamos a poner un cepo aquí, ¿no? A lo menos alguien se lo come Evo, dicen que cojas a Valkyrie Valkyrie ¿Ese qué hace? Ni idea Tiene una torreta o algo de eso, ¿no? No lo sé Me lo he inventado Oh, ya, ya ¿Dónde está la puerta de esto, tú? Ok, camareo Tira cámaras Perdonadme, ¿eh? ¿Me perdonáis o no? Vale, tiro cámaras ¿Aquí hay uno? Oh, se metió ¿Uno fuera? ¿Uno fuera? ¿Lo marco? Hay uno debajo Vale Uy, está aquí al lado Ya ves, se está peleando con mi compi ¿A quién disparas, Andrés? Ahí, ahí, Juan Ah, que la Valkyrie tira cámaras Hostia, me ha quitado Ah, que no usase yo las cámaras Yo qué sé Vale, vale Estoy empanado, tío ¿Esa Claymore de quién es, tío? Uno muerto, dos muertos Ah, no Erida, herida Alguien se ha comido mi polla Tonto, tonto Muerto Mierda, me ha matado, tío Qué malo que dispara Aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Vale, le están tirando cosas raras Hostia Cuidado, ¿no? Un poco de cuidado No te asome a un marco a la derecha Estás en mi punto de mira, Juan Perdón ¿Me vengo por aquí? Voy a darle la vuelta Porque soy el mejor Vale, vale, intenta otra cosa Claro, una cosa que pasa en este juego Que en otro no pasa Es que cuando disparas a uno y lo matas Mientras que cae el cuerpo al suelo Hace de escudo humano Las balas no atraviesan Y le dan al de atrás Están por aquí, ¿eh? ¿Por dónde estás, cojón? ¿Qué cojones? Por ahí he visto disparos Me he comido un acleimo, tío ¿Y yo estaba yo mirando por aquí Porque si no he podido evitar fijarme Tú no serás así Un mundo La ventana, ¿eh? ¿No? Sí, sí, conozco al Jani, vaya Soy yo Gracias, Calypso Itzan Sedak Nico Jay Silver Al Fresquito Raúl Sánchez Señor Guetta, tío Yo tengo Hay dos cámaras No, hay cuatro, coño No veo a nadie en las cámaras yo Por fuera tampoco Ni aquí, ni aquí Grande Davo Vamos a atacar en 10 En menos de 10 En esa bomba elige a Mira Es que en verdad Es que en verdad Es eso, ¿no? Hasta en cada bomba De cada mapa Ahí está Tiene ventaja uno sobre otro Claro, te tienes que saber Pues eso Cómo son las putas habitaciones Para saber qué personaje es bueno ¿Cuál me han dicho? Me voy a pillar a Caveira, ¿vale? Me pongo a dar vueltas Padre y a ti te mata un niño de 10 años Ok, yo te camareo Viva el Betis Vale Con Caveira También recomienda mucho a la gente Ir con la pistola que tiene, ¿no? Pasar de la escopeta un poco Si eso, pues abrir paredes y tal Pero matar Cuando usa la habilidad pone la pistola Sí, pero que dicen que esa pistola De normal Sin habilidad también está mucheta, ¿no? Que hace mucho daño Sí En plan Yo estoy así, ¿no? Y digo ¿Y yo? Vale, pues voy a poner cámaras arriba, Juan Por ejemplo, rompo esto, ¿no? A ver, voy a romper esto Cuidado Voy a poner cámaras por todo el lado Bueno, perfecto Ok ¿A dónde ibas, primo? Vale Vale, otra cámara Vale, vamos a reforzar Ahora me escondo como una perrilla Me han detectado Mierda, estoy arriba Fuiste allá a la misa Estaba cerrado, tío Me pasé y... Estaba cerrado, macho Y yo, ayer domingo Cierro aquí Te busco ¿Ya? Por aquí escucho cosas ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Sí, estoy contigo Vale, hijo de... En la habitación Sí, está ahí, está ahí Hay uno Ah, ¿me han matado? Spike Maxx ha regalado 300 bits Pero... ¡Dios! El Krabi este Lo he visto No tendría que haberme escondido ahí Va rusheando, ¿eh? Hay uno aquí ¿Qué hablas? Queda, André Ánimo, Dani Y yo que ya, que ya Claro, que mientras no se haga streamer night beam Pero yo que no... Ya está, ¿no? No pasa nada, tío Que tampoco... Yo que sé Uy, coño Que he puesto el clip este Que la gente es muy... Que no te rayes Que el chat lo exagera todo, tío Y nosotros estamos bien Que no pasa nada, ¿sabes? Simplemente hay sospecha de streamer night beam Pues nos hemos salido de la partida Por ahorrarnos... Eso Y ya Que no pasa nada, hijo No hay ningún drama Back, Fernández Me voy con el Sledge Seven Days to Die Uh, el del martillo, bueno Y se parece a un actor ese, tío, ¿no? ¿Se parece a quién? A un actor Es que yo lo lio ¿El Gilhan este o cómo se llama? Oh, ya, ya ¿Y el Marquito no viene? Sí, ahora las dos ¿Te imaginas? No, no, ya son las... Yo sabía que no iba a venir En cuanto no ha respondido A los Whatsapp Ya es la una Ya no va a venir Pero bueno, ya sabemos cómo es Marcos, ¿no? No es un tío de palabras Es un tío que te dice A Y luego te dice B Entonces, nada Aquí estáis... Os habéis tirado mucho rato insultando al... Al Dani este Que al final no ha hecho nada malo Y nadie insulta a Marcos Yo es que flipo ¿Qué? Con lo tonto que es, tío Estamos ya... Metiendo D y promoviendo que se insulta a Marcos, ¿sabes? Yo le escribiría un mensaje a Twitter, tío ¿A Twitter? ¿A Twitter? Ah, vale A Marcos por Twitter Yo creía que era mandarle un correo a Twitter, ¿sabes? ¡Entre, la voz! Desactivar la cuenta Otra vez ¿Qué están? ¿Arriba harto? ¿Y abajo habéis mirado? Y yo, si están arriba no están abajo, ¿no? Ah, coño, que ya... Ah, vale Hostia, ¿y yo por dónde entro? Si están arriba no están abajo Lógica aplastante Ok En B hay un... Un aparatito que rompe otras cosas Granadas Sí, sí, para que veáis Se hace un esfuerzo, Marco Venga al juego, tal No juegas La polla, tío Increíble Pero bueno, ya hablaremos con él ¿Dónde vamos, tío? Va saliendo afuera, tío Que no merece ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Está llorando en su habitación ¿Se puede romper? Me cae mal el búho ese No me gusta Y la tele tampoco Buena destrucción, ¿eh? Este juego ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Se cancia? No me ha hecho nada 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 Sigo, te sigo por aquí ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? En esta habitación hay uno A la izquierda en la litera Vale ¿En qué habitación? A o B ¿Habitación de arriba? En A Hay uno en la litera Ay, hijo de puta Tiene el aparato Ay, puta Mierda Vale, la litera El aparato, ¿no? Ay Bad timing Pues espérate un poquito Y lo engaño de nuevo Vea Andrés Sígueme, sígueme Cuando yo salga Sal a los dos segundos Vea El nick del André Era el nick que el André usaba En la Xbox Hace Eso Diez años Y como Ah, no, no, no Se lo puso porque sí Claro, esto no es el Game Pass Eh ¿Qué hacemos, tío? Ya ha visto que nos ha entrado Podemos subir por otro lado El otro amigo, creo Ya, ya No tendría que haberle asomado así Que hoy Hoy no estoy focus Estoy chill Muchas gracias Carlotti Y Porco Germen Ramírez Borja Spike Max Muchas gracias otra vez por los bits, tío Jorge Y Jesús Gil ¡Jesús Gil! ¡Coño! Jesús Gil, ¿qué haces? ¿Cómo va lo tuyo? Ya Jesús Gil está muerto, ¿no? Coño, claro Jesús Gil murió hace más años ya que... ¡Hijaos de puta! Ahí me va aquí Vaya peluca ya vale, Ebon tú En B Se le va la olla a este chaval Casi Ah, coño Complicado, macho Ah, quedaba uno solo Qué pena, tío Juegas con mando o con teclado Estoy jugando con la guitarra del guitarrero ahora Es broma Estoy jugando con ratón Habrá alguien que juega esto con la guitarra del guitarrero, tío Y se ha todo bueno Ya ves Venga, un poquito de jackass ¡Uy! ¡Hostia! Tom Rider, qué guapo Pero esta skin Se parece cero Esta skin, ¿qué pasa? En plan ¿Vale mucho dinero o qué? ¡Yo! ¿Eso no te puede tocar? Y ya Eh, no Creo que las skins solo las puedes comprar, ¿no? Bueno, hay algunas que sí te pueden tocar A mí me han tocado algunas skins Pero digo que serán las típicas skins que no te pueden tocar Ah, el legendario Si vas a torneo y esas cosas seguramente te den skins, ¿no? O te las compres tú Si juegas mil y pico horas, tío Al final te acabas gastando el dinero, tío Pero habrán algunas Como el lore ¿Hay alguna escena, tío? Que solo tenga gente ¿Hay skins exclusivas, señores? Skins de estas que Solo tiene Eh O sea, como en el Fortnite, ¿no? Como en el Fortnite En el Fortnite hay skins exclusivas, tío La galaxia esa y estas cosas Bueno Vale, pues no he encontrado nada Probablemente ha sido la vez que mejor he droneado de toda mi vida Sin tirarme mucho el pisto, pero Paso, Ebon, paso, paso para adelante, ¿vale? Espera, espera Paso, paso Te podrían haber reventado Es que están por aquí, tú Con el Deathloop, el este, le están reventando ¿Qué te ha pasado? Ok, amigos Llevo a mi copia Escaneo huellas Ahí lo tenéis Aquí hay uno en el pasillo justo Y otro a la derecha Vale Bien Y otro a la derecha Hay uno abajo Y el otro a la derecha Sí, me voy por el Yaka Sí, míralo Qué hijo de puta ¿Qué tiene? ¿Un agujero ahí? No, no me he enterado qué ha pasado Cuidado, ¿eh? Espérate que tiro a mi tía otra vez Me queda un poquito Qué susto Curaría que le he dado Hay uno ahí, ¿eh? Cuidado Sí, sí, sí Tiro a mi tía Hay uno en la puerta apuntando Joder Qué putada ¿Dos muertos? Claro No, puta Ese tío lo sabía Solo queda un enemigo Ese tío sabía la habilidad Me tiro a mi tía, bicha Vale, yo tengo el tracks Vale, me tiro a mi tía Ahora vengo ¿Has consumido algún tipo de drogas? Te noto cansado y con pocas ganas Esta mañana un poquito de ketamina Y ya por la tarde mis rayas Mis rayitas de heroína mezcladas con cocaína Que es lo que yo me metía en la cárcel Y todavía no he podido dejarlo No sé cómo se bajan, tío Ahí, ahí Justo donde has dejado la copia Estaba en... Y después será un porro Básicamente Rayitas de esencia exactamente En serio, no hay ninguna Tío, en la cárcel Me acuerdo que me contaban Los que estaban allí Que la droga típica era mezclar heroína con cocaína Y tenía un nombre Pero no me acuerdo nunca el nombre, tío Está la bajada, tío Heroína con cocaína Mezclaban heroína y cocaína Lo de Breaking Bad, tío Porque se chutaba la novia del Jesse ¿Sí? Una cucina y tal No sé quién es un saludo Al chat O era meta Meta con... Son unos cracks que todos digan A Ipsa La BPR A A H Basuco No Tenía un nombre Parecía el típico nombre Que solo se le llamara así en Málaga, ¿sabes? Rollo potaje Pero no Rompe eso, rompe eso Con la V, con la V Dos Ahí estamos No quiero fijar esto Qué penoso Ah, creía que te habías comido un cepo, tío Me cojones, no podía coger sedax Porque estaba metido en el alambre ¿En serio? Claro Vaya y no ¿Cómo tenían previsiones de coca los... ¿Cómo tenían previsiones de coca los presos? Y yo Cuando acá no entra droga en la cárcel, ¿sabes? En los... En los... Ya, bueno Y en los... En los vis-a-vis Entra tu mujer a visitarte Con un paquetito ahí en el culo Metido para adentro Me acuerdo, tío Que cuando había vis-a-vis Los cacheos que se hacían Eran penosos, tío Por lo menos en la urina Te hacían así Ya está Típico cacheo este superficial Claro que van a hacer Meterte el puño en el culo A todo el mundo que entra Entonces te metes lo que sea en el culo Y ya está, tío Parece que estoy dando consejos Una comilla Con una camilla ahí preparada, tío Se lo ubica a la madre Imagínate que llega tu madre, tío 56 años ahí Voy a ver a mi hijo Señora, tú me saís Y me meten el más puño en el culo, tío Bueno, pues me quedo aquí Ya que estoy Vale Sí, tío, no nos lo conocemos Él saca cuatro bolsas de perigo Bueno, verdad, no me lo conozco La que he liado para bajar Este mapa no me lo conozco yo todavía, tío Me voy a pillar el castle Buena serie Es el que pone las barricadas, ¿no? Las paneles, esto sí Para las puertas Es tanto duro Sí, Andrés, las barricadas Que me he enrollado aquí como un castillo Me he enrollado como un castillo Cuatro bolsas de perigo Un machete Y el último disco de Big Bang Con la cara Para drogarte Para matar a los presos Y luego para relajarte Escuchando VIP Eres preso Esto es una celda Lo que pasa es que me la han acondicionado No lo te imagino, tío Haciendo directo, eh Y te dejan hacer directo, tío Ya mismo, eh Ya mismo los presos eran directo Haceme caso Que yo ya estaba hablando ya con Los juristas de allí Me han dicho que les van a dejar El otro día entrevistó el Creo que fue el tiparrago, ¿no? Al Jack, creo que se llamaba Que yo tuve una temporada Que estuve super viciado Los vídeos de ese tío ¿Quién es? Un preso Jack, un preso en el mundo real Creo que se llama algo así Y te cuenta ahí toda la historia No sé qué Está bien, tío ¡Oh, oh! Yo no me creo que haya puesto Grande Davo Una barrica pro Ahora como abajo El rebujito Lo llamaban rebujito Es verdad Es verdad La coca con la heroína La llamaban rebujito Que tú el vio El que sepa eso Es verdad, tío Que allí lo llamaban así ¿Sabes? Esto lo tenéis abierto Estoy haciendo, tío Camareo ¿Tienes a Caveira, Juan? No Tengo a Castle El que pone Cosas duras Aquí hay uno Arriba A ver si bajan Se tiran Sí Van a entrar por la puerta, creo Va, están aquí, ¿eh? Y son más de uno Vale, pues voy con Andrés Suelto que está allí Y este tío lo cierran Ebon, me llamo Juan No, este tío Se me cago en la puta, tío ¿Dónde está? Ah, no, ve El me merdre meres, chaval ¿Qué hay, Juan? Qué manera de reventar a la gente, tío Qué nivel Maribel Está súper empanado Y yo No voy a mirar el chat Ni nada Voy a jugar Te imagino No ve el té, tío Se me ha quedado frío ¿Cómo vais? ¿Muerto? ¿Qué? Vamos muertos Estoy buscando cámara En las camarillas, tío Pero no me van a ¿Ese qué personaje es, Andrés? Este es uno que Pulse, se llama Ah, bueno Tú puedes verlo, ¿no? Está aquí, ¿eh? Es el tío ese, ¿no? A ver si lo pillo por la espalda ¿Dónde está Masi? En Málaga Con la family Métela ahí por el ladito Cuidado que hay otro ¡Me cago en...! Tú, hostia Es que se ha puesto en medio Que él tiene un C4, tío Tío, tío, tío Ah, tenía C4 Claro Pero no lo iba a tirar ahí Que lo iba a matar a mi compis Qué pesar, Andrés Siempre cambiando de personaje No me aclaro Y yo, pues Hoy es el día que menos Juego con Pulse Sin duda, vale Solo está vivo Uno de los atacantes Nada, los T2 no lo jugué Ni una vez, creo ¿O sí? Sí, coño Yo creo que sí Uh, qué pena Se ha llevado un tiro en el cuello Ese hombre, ¿no? El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Vale, están en A Ah, es uno contra dos No, uno contra uno, ¿no? No, B1 No la ha visto, no la ha visto No la ha visto Ahora cuando... Yo me iría Cuando lo intenten poner No, sigan dando No corres ¿La está poniendo? ¿La ha visto? En los pies Ooooooooh Rápido se pone la bomba, ¿no? O sea, obviamente se tarda mucho Más en poner que en quitada, ¿no? Ah, coño Que te mete ¿Se tarda más cuándo? ¿Cuándo la pones o cuándo la quitas? Creo que cuando la quitas, ¿no? No lo sé, tío Venga, voy a pillar al Oryx este Con la MP5 Freno de boca Vertical Ahí está Ponte esto La USP Yo creo que está bien Vale A ver este tío, ¿qué hace? Este es el que hace el dash, ¿no? Dash ¿Cuál te ha cogido? Un tío que su habilidad es como... Mira ¿Me miras? Mírame Le doy a la habilidad A ver si te iba a matar, ¿eh? Le doy a la habilidad Hostia, coño Me he cargado en la estantería Te ha cogido un cateto, ¿eh? Me ha cogido un cateto Que tenga el cabezazo, ¿eh? Que te metas ahí Me ha cogido ese, ¿eh? Ey What's up Pues aquí van a venir, ¿eh, Pancho? ¿Te has puesto tal al castle, Juan? No, no Al Onix ese me he cogido Ah ¿Al castle? Pero, ¿y yo, este qué hace? Mira Coño Ah, que me quito vida Hostia, vaya hostia, ¿no? Bomba localizada por el enemigo Bomba localizada por el enemigo Centro de activado Eh, ahí Mierda En la entrada principal Esto es una paranoia, ¿no? Aquí han roto Entra el del escudo Ha entrado Ahí también veo gente Está tocado el escudo Está tocado Muerto Buena, Juan Vale, sigo camareando No te arriesgues innecesariamente Eh, ¿otro con escudo? ¿Cómo? ¿Otro con escudo? Ven para acá ¡Pon! La que se ha llevado, chaval Eh, sigo camareando Y yo, este tío es la polla Es como un cateto Queda el último atacante Queda un enemigo El último dejármelo Que le metí un empujón ¿Alguien lo ve? Eh ¿Sois vosotros los que está rompiendo cosas? Sí Rayo A ver si lo pillo con la de este ¿Se ha ido rompiendo cosas? Yo ¿Eh? Escucho a alguien aquí Voy, 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 voy Donde estoy a la derecha ¿Donde estoy a la derecha? ¿Por aquí? Si no es aquí Es aquí de enfrente Aquí está Aquí fuera Muerto A ver, no la ha empujado Siempre lo dice igual, Juan Muerto Es que, como lo digo En plan eliminado En plan todo profesional Muerto Es que quería meterle un empujón Pero claro, estaba en el otro lado de la ventana Joder, pues Este tío es el counter del montaña ¿No? Es que no sé si lo habéis visto Pero con el ¿Dónde está? Ah, coño Que ahora somos atacantes Me cago en la puta Eh... Joder, me quiero coger a alguien nuevo, tío Nunca me he cogido a la del gancho A la Amaru, esa ¿Sabes cuál es? Ah, esa Yo la quería probar también, tío Yo la quería probar Ah, puta Ah, sí Bueno, te juro que se parece a mi madre Sí, sí Sí Debemos localizar una bomba No mucha Tu madre es más guapa Es la personalidad Hijo de puta Es lo típico Que es un cumplido Pero suena mal ¿Sabes? Es un queda bien Pero jode Ahí está Es un queda bien Pero ella ya ha tocado los huevos ¿Sabes? Como lo del marco Con la madre del Dario, tío Es muy buena Eh, bombita ¿Dónde? Ah, arriba Ok ¿Cómo se sube allí? Es que nunca más clara Es de Perú Estas chavalas de Perú Ah, ya habéis cargado la cámara Mother of God ¿Y esto cómo? ¿Y la otra dónde está? ¿Dónde está la cámara? ¿O está la cámara de aquí? Ni idea, tío Juan se ha matado Eh, hermano Es que esta tía es Spiderman Sí, sí Me la apoye Enemigo Me cago en tu santa madre Por la cámara que tendrán por ahí Que no sabemos dónde está A ver Sigo buscando Ahí está El de Jaskos, tío El rico Rodríguez Con el gancho A ver ¿Qué hace el paticiente? ¿Quieres saltar ahí? Ah, ha llegado, tío ¿Cómo están las escaleras, tío? ¿Aquí? Y yo digo Jusco Y decir Jusco Digo Jaskos Jaskos ¿Qué lo llamo, hermano? Doraemon, tío Y yo Es que Diga lo que diga Va de Gashon Deo Entonces, ¿qué más da? Bastante buena, André La verdad Ok, hay un freaky en nuestro equipo Medio Vale Colócalo No, vaya Como un loco con el Shed Activo Ay, la gente, tío A la izquierda ¿A la izquierda? Por ahí Por ahí no lo ha matado Sí, sí, a la izquierda Es tuyo, ¿eh? Esto es tuyo Por ahí Por ahí había uno Solo causa Venga, si coges el Shed Y te retrocede Y lo pone Derecha, derecha A tu derecha A ver, no, pues Es malo Que lo que sabes que estás ahí Buena Bien, coño Qué poco a vida tenía, ¿no? Solo habría dado Buena, buena, buena ¿Cómo vamos? Dos, uno Quería que con esta perdíamos Como, tio Tiro, 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 tiro ¡Pf! Pum pun Cha 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 No, Grill Dog no es, ¿no? Ah, ¿te la vas a coger tú otra vez? No, yo cogí a la Docaevi. ¿Y cómo se llama? ¿Noma? Amaru. Amaru. ¿Dónde está? Abajo del to. Ah, Amaru, sí. Amaru de Amaribel, ¿sabes mi madre? Pero yo no quiero este arma. ¿Supernova? ¿Una escopeta? No, tiene un rifle. Uf, vale. ¿Y lo otro que es una escopeta? Escopeta con pasta de corredera, hostia. Con pasta de dientes. Escopeta con pasta de dientes. Muy eficaz a corta distancia. Sobre todo si le das en la boca a lo pichado. Re gracioso, boludo. La puta bruja, ¿eh? No, tío. Siempre me meto en la misma habitación cerrada, tío. Este mapa a mí no me gusta, tío. No, es feo, tío. Mucho ladrillo. Aquí está. Esto no está bien pintado, ni bien enllezado, ni nada. Te lo digo yo ahora mismo. Eso te lo dice Lemon. Mira un poquillo así la pared y te dice. Esta, esta, esta. Esta de aquí. Mira, mira, para aquí. Pero es que también es ladrillo, Juan. ¿Dónde estás, tío? Ah, aquí. Esto está bien pintado. Un ladrillo de gastadillo. Está pintado un amarillo, pero... O a veces ladrillo es amarillo en sí. Ten cuidado que los cabrones saltan, ¿eh? ¿Que los cabrones saltan? Tiro a mi tía adentro. No, Juan, para abajo. ¿Esto por qué está roto? ¿Les hackeo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, ¿eh? Mierda, no hay que confundir. ¿What? Pero... ¿Qué ha pasado? Vale, puedes entrar. ¿Cómo? Me han matado uno, ¿eh? No, no, entré. ¿Les llamo? Me han matado desde abajo, creo. Sí, llámalo. Están llamados, están llamados. ¡Ah, qué cabrón! Detrás de la cama, detrás de la litera. ¿Ese qué arma, eh? Una ligera. Detrás de la litera, con ligera. Creo que ha muerto. Yo he muerto, ¿eh? ¿Has detectado dónde? ¿Puedo hacer así? ¿Qué va, no? Ah, mira, ahí allí. ¿Cómo se hace esto, tío? Gracias, Albert Pepo. De Leon. Fune. ¡Sí! That's it. Kick it. Ok. ¡Wow! Mira, qué guapas las armas. ¿Cómo ha entrado? Inclinándose, rollo. Grande hal. 29 meses. Let's go. ¿Cuántas kills ha hecho ese hombre? Ocho, a ver. La virgen. A ver. Venga, ahora me va a tocar el paquete. A ver si me toca a mí también. A mí también, ¿no? ¡Oh! Me ha tocado. ¿Ves? Por eso he dicho a mí también. ¿Y ahora cómo lo va a brotar, tío? Vamos, ¿eh? No. Venga, vamos. ¿Te pueden tocar cosas caras? En plan, una pistola de 6.000 euros. O sea, no sé si aquí es eso, pero creo que aquí no se puede vender, ¿sabes? En el counter sí, porque tiene Steam un mercado, creo. Pero aquí no creo. Ya ven, no me cuentas. Puede salir hielo negro. Pero esa es la skin que más quiere todo el mundo, pero la skin no es legendaria. Es épica, ¿no? Es lila. ¿Por qué una skin que no es legendaria es tan valorada, tío? Este juego es el típico que debería ser gratis. Sería la polla que fuese free to play, la verdad. Que sea free to play y que los paquetes alfa cuesten dinero. Para las skins y eso. En vez de puntos de juego que cuesten dinero. Pero así los que tienen dinero contarían con ventaja, tío. Y eso es un putado. No, no, no. Porque son solo skins, ¿sabes? No es nada... Es que aquí una skin es un personaje, ¿no? No, no, no. Yo hablo de skins de armas y eso. Vale 8 euros, sí. Pero de normal vale 30, ¿no? Por ahí. Ahora, ¿por qué está la oferta...? En Instagram Gaming creo que estaba 8, tío. ¿Todavía? Ah, vale 8 euros de normal. Bueno, también el juego tiene 5 años. No tendrá ningún personajito. Sí, ese es el que tiene los personajes de arriba solos. La fila de arriba. ¿Sabes? Bueno, y de hecho creo que no tiene ni uno, ¿no? O sí tiene, no me acuerdo. ¿Este mapa cuál era, tío? ¿El café de Dr. Yeski? No, ¿eh? Una casa, ¿eh? ¿Qué es hubo? Sí, además sí. Una casa. Padrito bonito. Ah, vale. La versión normal no tiene ni un personaje. Vale, vale. Ajá, pues los que ponen en recluta, ¿no? Te ponen en recluta, vas subiendo de nivel y te vas pillando. Pues no veas, chaval. Pues no hemos tenido suerte, a ver. ¿Cómo entramos ahí, ¿no? Pues aquí. Desaprovechándolo a tope. Ah, mira, por aquí también. Yo me quedo aquí. Ok. ¿Dónde está la pum? Qué bonito es este mapa, tío. Pues tengo la cámara ahí perfecta. Sí, este mapa es la polla, tío. Ebon, rompo aquí. Pasa tú. Vale. Puedes pasar, tranquilamente. Vale, puedes pasar por aquí. Incluso subir la escalera. ¿Es arriba? No, es en esta planta. Vale, espérate. Escucha, gente. No me lo creo. Me tenía que haber tumbado. Coño. ¿Cómo no me ha matado? Bueno, Andrés. Sigo aquí contigo. Ya falla balas, ¿eh? Me han visto. Sí, a mí. Me sigue. Ha salido a matarte, ¿eh? Dime, qué bonito ahí. No, 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 no. ¿No te ha visto, tú? Bueno, escucho a alguien aquí, ¿no? Sí. Muerto. Tío, ¿las cámaras dónde están? Ni idea de dónde están las cámaras en este mapa, tío. Con la espalda, Andrés. Hay una ventana en la entrada, tío. Me han detectado, tío. ¿Ahí lo has visto? Las cámaras, tío. ¡Ay! Coño. Me creí que estaba lejos allí. Ah, que solo quedaba yo. Es que claro, no tengo... Hacía surf y frijolito también. Y aquí todo brilla, ¿sabes? Cualquiera encontrada. Ah. ¿Cuándo va a tocar defender, hermano? Que quiero pillar otra vez al cateto, tío. Vamos a pillar al blitz. Blitz. Crank. Freno de boca. La kinesta. Bote de humo o carga de demolición, tío. Carga de demolición. Vamos a ir con esto. La edición deluxe vale 1,90 más y trae varios personajes. Me lo pillé el otro día con el mono de veros jugar. O sea que... Esta... Bueno, ¿cuántas versiones tiene este juego, tío? La normal, la deluxe, la ultimate, la gold. ¿No? No ve si tiene versiones, chaval. No vea, ¿eh? No vea. El día 5 meten coches en el Fortnite. ¿Cómo? Bueno, mete vehículos. Se supone que los vehículos iban a estar al principio de la temporada. ¿Os acordáis? Que había un trailer que salía como unos camiones y eso. Ah, es verdad. Bueno, ya hay mucha menos agua en el mapa y tal. La quitaron. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por lo visto, mientras ha ido avanzando la temporada, se ha ido secando el mapa. Es que no vea, era un coñazo, tío. Ah, que es más para arriba. Pues vamos directo a... Vale. Es la ventana. Así las cámaras no nos joden mucho, tío. Mira, ya acabo de encontrar una. Aquí estoy en A. ¿Alguien me sigue? Ah, no, presidente. Estoy con I, yo, va. Subi. ¿Aquí? Vale, Juan. ¿Tienes granadas o algo? No. Tengo una carga de demolición. ¿Quién me está disparando? ¿Aquí, aquí hay un tío? ¿Dónde? Aquí hay dos, ¿eh? En esta habitación de A hay dos. Tengo un coche infiltrado. Juan, ponte a cerrape. Qué mareo, ¿eh? Pero yo, ¿por qué nadie viene conmigo? Vale, salió, salió de A. Tenemos a libre. ¿Quién tiene el sedal? ¿Qué es eso, cabrera, b***h? ¡Qué atreviento! ¿Alguien me cubre aquí? No, Andrés. He tumbado a dos y me han matado. Con el sedal y la dejas ahí en mitad, cabrón. Claro, tendría que venir uno conmigo, tío. ¿Y yo qué hago yendo solo? Esa es la pregunta. Ah, estaba detrás, hijo de puta. Y lo va a revivir. Teniendo aquí jodidamente a solo, tío. ¿Cuál es la habilidad de Blitz? ¿Cuál es la habilidad? Ah, tiene el flash ese, coño. Es verdad. Merece. Buena, Ebon. Bien, Ebon. ¿Esto de la izquierda está de otro lado? Sí, el arma es para intimidar, tío. Porque el que saca el arma para usarla es un parguela. Coño. ¿Quién me ha dado? Desde abajo. Es que no tenemos el sedal, tío. Vale, si alguien se puede lanzar aquí. Vale, hay uno aquí. ¿Uno muerto? Coño, va. Perdón, tío. No me lo puedo creer, tío. Me ha dejado bendísimo, tío. Joder, chaval. Madre mía. Un puto rayo. Y el dúo dinámico. Oh. Bien, bien. La cabeza, ¿eh? Sí, sí. Parecía Involta. Vale, pues usamos las camaritas. ¿Cabeireas, Juan? Hostia, tengo un audio de mi madre sin escuchar. ¿Dónde está el tío este? El Oryx. Vale, la cogí. Este. Sulpe. Sulpe, no. Pulse. Se viene, ¿eh? Se vienen los empujones. Pepe, los empujones, tío. Vale, ok. ¿Qué hay en este tren? Nada, tío. Sí, tío. Esconderse. Este mapa es nuevo, ¿no? ¿Este no es de la nieve? Quiero decir, ¿a qué hemos jugado? Sí, ¿no? Mi visita es todo muy bonito. Ah, que estamos en la misma partida. Y yo imagínate el empanamiento que llevo encima, ¿eh? Muy vasto, tío. Capullo, dicho la tía. No, hijo de puta. ¡Que te meto así! No te he enterado de nada. Chapa directo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, tío! Twitch es peor que la universidad, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Camarillo. Vale. Te veo y yo, Juan. ¿Tienes uno delante? ¡Detrás, detrás, 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 detrás! Nah, no me enteraba. Uno aquí arriba también. Tío, ¿por qué son todos ronaldiños? Es que hay un bug raro con las animaciones. Andrés, ¿estás por ahí? Aquí hay uno usando un coche, tío. YouTube. Hay uno ahí, ¿eh? Ahí, ahí, sí. Pero es que no sé exactamente dónde. Tengo que avisarte. No sé si lo sabes, pero tu amigo Andrés es un tranfo. Él mismo lo ha confirmado hasta tarde. Creo que tener personas a todo alrededor podría afectar a tu imagen pública. Anda con ojo. Esos son fastardos. ¡Ay, puta! Reba aquí. Andrés, no quiero decir facts. Andrés, fastardos. No es la misma. Pero es la mezcla de facts y buenardo, qué pedo. Es verdad. ¿Cuál? Lo contaré, buenardo, qué sería. En plan que... Malardo. No, no, pero... Decir bueno de una forma tan pocamente guay que... ¿Cómo? O sea... En vez de... Buenardo, tío, o... Yo qué sé. Guapardo. Buenín, ahí está, buenín. Hermano, eso está guapardo. Vine a reír, no a pensar. Venga, eh, se remonta. El Ebon, tú también. Moneyprinter goes... B, R, 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 R... El Ebon entrepartía nos mutea. Para no desconcentrarse, para no escuchar las tonterías. Se empieza a tirarse, ¿sabes? En plan... Así, pum, se cruza el cuello, los dedos. Y pum, le da. Vamos a ganar. te veo poco Ronaldinho hoy no estoy muy Ronaldinho la verdad pero ¿os pasa a vosotros que os mata a alguien y veis al personaje con el cuello mirando para otro lado disparando? blindaje en fin muy fuerte tío esta gente está pasando el tema que no ve a ti que es lo que ha preguntado que puta tío es que rompe aquí porfas ¿dónde? ¿qué quiere que rompa? aquí, aquí va en el cuadro este ¿así? ey, ey, ey ¿quién me está disparando? ¿alguien camarea a ti? yo tengo el botón roto han disparado aquí, eh aquí no sé Cristianito si te podríamos perdonar pero bueno granados besos bienvenido de vuelta tío muchas gracias por los dos meses grandes grandes les voy a meter Juan, cuidado my god si muero ¿pero qué coño es esto, señores? mierda aquí, donde estoy yo pero ¿cuántas granadas tiene, tío? pero ¿cuántas tiene? es muy de... ¿qué asco el full CS, tío? ¿me han disparado? tienes uno ahí, eh, Juan ¿dónde es aquí? ¿qué haces aquí? vale, buena hijo de puta ¿aquí está el Sedax? ¿lo tengo? vale el Sedax nombre de rapero, en verdad lo voy a campear como un hijo de puta uy, que me da me han detectado ¿cambi? estoy contigo, Juan tienen que poner el Sedax está aquí el Sedax eso es lo que tienes ahí me coloco en otro sitio más rapero queda un enemigo oh a mí no le gustaba lo voy a matar en pugones me han detectado hostia mierda Dios, ¿cómo sabía que estaba ahí? ¡prorroguita! ¡ay, defensa! ¿cómo hago para gustarle a la que me gusta? siendo tú mismo y dejándote de gilipolleces y si no puedo buscar otra y si no otra me imagino al chaval mirando los bombones que tiene en la mano tirándolo a la basura te puede hacer rico ahí te la lleva mal consejo de hecho yo creo que es el único consejo que sirve hoy día tú no puedes gustarle a nadie ¿le va a gustar o no le va a gustar? si te vas a tener que poner a forzar tu personalidad a la mierda eso no va a durar más de tres meses tiene que ser tú, hermano ¿tienes problemas, Juan? tengo problemas, tío tengo que hablar a ver, me muteo aquí rompe aquí blindaje ¿dónde rompo? yo rompo perdón, perdón, cuidado estoy en la chimenea no me da ¿qué quiere que rompa? esto, quita, quita échate pa' allá coche, coche coche, coche la voy a matar sí, los hemos matado ¿otro? me han detectado pues vale ¿otro más? ¿habéis robado todos los tres que había? ¿y si sos fachero? entonces fácil, tío si eres fachero me he detectado, eh si eres fachero lo tienes fácil tenéis uno por aquí, ¿no? esto aquí está regulado me han detectado qué pesado ¿dónde está el coche ese? ¿qué mierda, tío? vale no te vas a interés a ella le gusta vacilar oh, ya tengo muy fuerte vienen por aquí, eh no te cruces, Juan que estoy apuntando yo perfecto se vienen empujones, eh voy a darle la vuelta han roto aquí, eh ¿dónde han roto, tío? yo no he roto cómeme la pinga, boludo va, se ha asomado uno en la escalera cuidado quieto la puerta, Femi mira, aquí está detrás quieto todo el mundo muerto el de fuera es un mato aquí, aquí, Andrés ah, qué aburrido, coño quiero pegar un empujón, tío es Andrés la remontada yo confiaba ¿hemos empezado 0-2? yo confiaba eso es lo que me suena, tío yo confiaba, tío ¿quién confiaba en quién? yo yo Juan, actualmente se encuentra en las Bahamas con su novia María Isabel esto es un simple video pregrabado y se aprecia el hecho de que lee menos lee menos, ¿sabes? grabado ojalá, tío yo me he quedado loco, tío porque me ha dicho que con esto del 5G se puede yo no voy a pensar vamos o sea que el hecho de tener una velocidad ultra rápida rollo prácticamente inmediata implica cosas como que un doctor pueda operar desde su casa tío rollo como si tuviera una tablet delante con la mente, ¿no? no, no en plan moviendo en las manos en un lo que sea y que un y que un brazo robótico replique los movimientos que él va haciendo ¿sabes? y pueda operar este loco, tío y eso te tiene rayado no, es que me tenga rayado que me ha parecido impresionante, tío ojo, yo he dicho que me tenía rayado mejor lo he dicho hostia, ¿esto qué es? y el ping para que le falle el wifi ahora por eso es la cosa como que no hay ping se supone ¿sabes? que es inmediato inmediato hombre, ping siempre va a haber, ¿no? se supone que no que ping que pan 0,000 que pum que ping que pan te imaginas empieza a operar y escribe en el chat de texto de la operación que ping que pan gg chavales cuando termina andré no te ríes no te imaginas gg easy no lo opero ya le pone gg en el pecho con el bisturí gg lol gg noob la puta arteria sangrando el hemao el hemao sorry my bad sorry van, van van de isopto andrés tira, tira eso ¿dónde? a coño ah, perdón, gracias por recuerdo el paquete chicle que no sé si vale para mucho es para que cuando te tiren te tiren en plano hostia esto es todo raro pueden atacar my bad surrender tira surrender el médico muchas posibilidades no humorísticas con este ámbito impresionante ven, amazing todos los weekend hice a familia voy a poner una cámara aquí una cámara no pipi si escuchas el pipi es que vienen por ahí si escuchas el pipi es que vienen por ahí preparado utiliza cámaras aquí en el baño me han matado están ya abajo vale ay la puta abuela ay si hubiera uno ahí pues ya sabíamos que entramos con el iti evon están en la propia mierda esta si alrededor de uno de ellos por lo menos hay otro aquí fuera si lo escucho aquí estoy todo rayado tío que no se has visto el nuevo video de rubius y lo vi anoche y me me gustó mucho tío me partí el culo a mi me parece que tiene dos cojones sabiendo como están las cosas pero yo de puta madre me pareció ese video la verdad aquí hay otro ándale cuidado juan tienes uno ahí en frente ya saw him ya saw that bitch no disparéis no le lo sé hijo de puta madre mía madre mía aquí hay otro están están allí tío en el contenedor contenedor vale vamos vamos que aseguran estoy viendo han dejado han dejado de intentar asegurar el contenedor no dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico quédate ahí me quedo aquí creo que hay otro fuera por aquí yo vigilo el pasillo este tío te parece bien que rubius suba un video machista concuerdo a mi también me lo parece que poca vergüenza y tu vídeo que te la ha ido el mío es mucho más machista porque sale más y no le dejo hablar está a mi derecha que no hay nadie contigo que te mete un empujón bueno y se ha muerto flipas podría que está por este lado aquí vale está aquí bueno you're good scorpion boy pum 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 uy me puede abrazar por fin mi padre con eso del 5G y yo nos podremos abrazar a distancia André sí con brazos robóticos en el futuro tío en el futuro tío la gente hará pichas robóticas tío y follarán aunque viva uno en Canadá y la otra las pichas robóticas ya existen ya pero no la manejas tú pero eso es muy raro ¿tú sentir lo que siente esa picha lejana? no claro tú lo manejas tú vas a sentir lo que te ha dado cable a eso que cable a eso tío el electrocute ¿dónde está el objetivo? aquí aquí ahora el contenedor es este pongo esto por aquí tenemos una cámara yo creo venga camareo plum ahí hay uno de este lado viene vale la han roto pero por ahí viene coño qué susto me voy a dar empujones en serio tío André acostúmbrate a tirar blindaje al principio cabrón te lo he tirado al principio nunca me entero tío lo he tirado al principio vale tú vigila eso yo vigilo aquí te chapo esta puerta es que me imagino que dice esas cosas así que me interrumpen para este hombre sigue por ahí my friend aquí está ah coño que el malo es el otro han roto las puertas malísimo ah fuck con quién pelea André quiere necesitar con gente de aquí ¿una? ¿varias? sí varias dos cada vez que haces eso te quitas vida lo de rompe paredes no si te quitas cinco de vida ¿no? ah diez ¿qué opinas de que el André se haga la raya en la ceja pero yo tú que lo has dicho en directo? sí claro que no sé de qué estamos hablando claro por supuesto me cago qué cabrón hijo de puta pero te va a hacer la raya en la ceja de verdad pero te va a hacer la raya en la ceja de verdad me la va a hacer Marco pero y por qué la va a hacer plan como nos vamos acá y nadie me conoce es mi momento de secar yo siempre que iba a pelarme el Marco me decía te hago la raya en la ceja y yo claro a mí también y al final he dicho bien también me decía de meterme en el culo algún día aceptaré hombre si ya ha aceptado lo primero lo segundo viene ya mismo porque es su cuerpo es su decisión sí sí yo ahí no entro y tú por qué no te la haces porque no me sale de los huevos coño no porque a mí no sé no me gusta tío bueno y mi madre me mata tío tengo ya 26 años eh puedo hacer lo que me dé la gana pero yo sé que mi madre me diría ¿qué haces tío? y ahí es cuando cojo la bombona de butano el boncito es solo contra el mundo hostia tío y el puto madre mía cuidado bien bien no se acaba el tiempo no no madre de mi vida madre de mi vida yo te sigo todos los días locura madre de mi vida yo te escribo todos los días por eso te quiero tanto y tú de mi corazón madre de mi vida yo te escribo todos los días o sea se puede tocar el seda y no acaba es que no es el seda es lo del o sea el contenedor claro si están dentro de la zona no nos acaba ah que el tío estaba dentro te pueden hacer una paja a distancia este sábado paja grupal en mi casa soy de Badajoz se aceptan a maricones y a mujeres pero sos y traen no sé si se pueden hacer paja a distancia la verdad no me he informado si quieres saberlo míralo en google Juan déjame meterte la puntita solo y luego si quieres te dejo que te corre mi pecho bueno en fin manejado ¿vale? porque ya me está un poco de no sé un poquito exagerado ya está ahí dando vergüenza ajena tío a ver ira ¿eh? ¿me habéis visto? ¿abajo o en donde? ¿dónde la he marcado cojones? ah están aquí en todas las plantas del medio acá ¿y hay ventanas al lado del objetivo? ¿qué mapa es este tío? ¿Bagdad? casi parece un mapa del Call of Duty tío venga ¿dónde están las camaritas tío? ahí ¿eh? ahí están ¿dónde está Magnus? opus se ha suicidado uno ¿eh? voy contigo Andresuito ¿hacemos la de siempre? sí, está el del escudo aquí ¿está roto? ¿ah el del escudo? sí, de los nuestros tío ah vale pues entonces te sigo un poquito más vuelvo a guiar vale, por este lado libre ¿me hago daño? ahí, ahí están Emon ¿dónde? aquí con el del escudo hay uno tumbado hostia claro ¿dónde está? ahí estaba ahí de chile entumbadito ¿y arriba? ya ves de frente me cago en todo en todo tío zarandonga no vamos a comer zarandonga no vamos a comer mierda me cago todo toa 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 te necesito toa jesulín de ubrique ¿no? ¿no era tío? ¿no era jesulín de ubrique? yo creo que era jesulín de ubrique fuera coña creo que era ese ¿eh? qué catetada de canción te necesito toa que la va a necesitar por fascículo hermano ¿qué cojones? te necesito toa mi nevido torderes guapísimo nadie se ha reído Juan vaya amigo si si es que ya no rainbow sea ya se ha convertido en villa tryhard no no hay risas que valgan bueno el andré por lo menos se ríe un poquito lo que pasa es que el andré tú sabes se va a hacer la puta raya en las cejas o sea que el andré está perdido ya en la vida pero el ebon tío yo lo bueno es que todo lo macarra que puedo hacer da igual no me convierte en macarra porque toco el violín ¿sabes? es como mi escuela y tampoco lo toca cabrón un día puedo matar a una persona da igual sigo siendo buena persona ¿sabes? es muy vasto tío en estos últimos cinco años la cantidad de looks que tú has tenido andré ¿de looks? y yo de tipos de pelo distintos de la barba hiper larga sin barba ahora no sé qué es las cejas rapao ¿sabes? total total mierda parece el típico total de no te estoy escuchando pero te juro que sí no podía ir es que soy obsesionado con eso con cambiar de look y tal me gusta a ti ah y de looks es que yo había entendido eso de looks en plan como las patatas cambia de como lo llamo tío de apariencia es que queda todo raro la verdad que es una palabra más bonita es increíble la cantidad de veces que cambias de apariencia nada tío que soy de huesca ahora o sea pero André no ha cambiado mucho rayas en la barba rayas en la barba y yo eso sí que no es André eso sí que no hermano las rayas en la barba tío le quedan bien a Buzz del Far Cry 3 y al Celen Dust y tampoco tanto ¿qué tipo de rayas tío? de cocaína y yo las rayas en las mejillas ¿sabes? tener barba y dejarte rayas en las mejillas eso se puede yo creo que en España no es legal tío como lo ves no dice tú ahí está ah pues así me lo dejo yo siempre no y yo tú no te haces rayas en la barba hermano no pero a mí me crece así la rayas en la nariz mejor jode macho hostia vaya panda ¿lo veis ahí? vale es arriba aquí sentáis esperando al médico ahí ahí esa ventana a ver eso cinco segundos para la inserción ¿qué es eso? ¿te imaginas? vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico y si le dispara al helicóptero pero que ¿hay droga sin gluten? no creo yo que le preocupe eso a que tome droga y hay gente que se droga pero con cuidado Juan ¿vienes conmigo? sí espérate no te asumes vale puedes pasar paso y aquí hay uno justo a la izquierda escóndete pues para arriba por ahí no vamos a pasar las balas ¿qué me está disparando? joder tío ah qué putada ¿qué coño es eso que escupe cum tío? aquí hay uno no se puede romper eso tío ¿qué coño me detesta tío? ¿qué opinas de la gestión de Quique Setién en la dirección técnica del Barcelona Fútbol Club? vergonzosa la verdad últimamente Quique Setién creo que no está haciendo lo que debe y el club se está según se está viendo afectado por su política yo creo que Quique Setién se tiene que ir fuera y tiene que entrar el Darío o alguien así que sepa de fútbol de verdad ¿sabes? o yo vaya sí y la directiva del Barça bueno está Bartomeu que y Puigdemont ¿no? que están los dos pues un poco no están en el club están en otras cosas y el club necesita la atención de Puigdemont ¿qué jones está hablando jones? yo que sé tío vamos a ir a la última hermano que son las dos paquetes a ver si toca dos posibilidades ¿te imaginas? casi escúchame si yo quiero ver lo que me han dado en los paquetes ¿cómo hago? pues te tienes que ir personaje por personaje y arma por arma a ver lo que tiene que bien yo lo he abierto todo justo antes de empezar partida los tres últimos no he visto que me ha dado a ti te sale justo cuando acabas de terminar partida ¿ah sí? ¿no te crees que has dicho algo más diferente de lo que se dice en el chiringuito? yo a mí a veces se me da bien yo no sé de nada pero a veces se me da bien hacer parecer que sé entonces tú me llevas a mí al chiringuito y me pongo a hablar del Numancia y me invento todo tú me dices cómo se llaman los del Numancia dímelo el nombre y me lo invento y cuela ¿cuál es el mejor jugador del Numancia? no me sé los nombres claro si me invento un nombre queda mal ¿no? no le pregunto le pregunto a la gente que sabe Robert Williams Carlos Kuhn Cristiano Ronaldo en el Numancia ¿habrá algún foro del Numancia? alguno habrá ¿no? seguramente ¿no? hombre claro ¿no? no creo yo a lo mejor no ¿qué pasa con el Numancia? el Numancia tiene 20 fans ¿no? y en Numancia habrá alguien que sabe del Numancia aquí pero si es raro soy del Numancia es como ¿qué pasa? ¿cómo me han detectado? el Numancia es un gran club no sé de qué estoy hablando alguien tiene que haber del Numancia doy otro blindaje estoy cerrado 5 segundos los hostiles han encontrado una bomba prepárense para luchar toa 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 te necesito toa Tengo vapor Un refuerzo más Por aquí, por aquí entra Lo intenta ¿Por dónde voy? Tres segundos lo mato Tres Dos Uno Soy gilipollas Pero de arriba A abajo Están aquí, eh Señor, aquí Estoy jugando hoy Súper, ¿no? Como si fuese esto el color de UD Llegando pa'lante Aquí donde marca Juan, camarea ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vale, hermano? No hay nadie Yo, para verlo, cabrón Pero si no hay nadie Se esconden en la esquina ¿Esto qué es? Esta gente nada más Que está tirando granada, eh Están entrando por aquí, eh Buena, Ebon Delicioso, delicioso Estoy aquí al lado de uno que creo que ha muerto ¿Qué es lo que ha muerto, no? ¿Qué es lo que ha muerto? ¿Qué es lo que ha muerto? ¿Qué es lo que ha muerto? No puedo Grande Si quiere desarma O desarmo yo, ¿vale? Sí, que alguien desarme ya Ya, ya Que alguien desarme ya Ebon Ayúdame Ya ¿Y el otro dónde estaba? Grande No sé dónde está el otro No sé, pero ni se ha molestado en No ve los dedos, yo no mierda, tú No me joda que no había ninguno, Andrés ¿Ah, que no había ninguno? Sí Qué triste Ah, que estaban todos muertos Y nosotros aquí haciéndonos los pros Pero vale Me vale con haber ganado, tío El mejor jugador de Numancia es el delantero Yguiño, Marín, Scabby Pero como a nadie le importa A ver Como a nadie le importa Numancia no me harán caso, ¿vale? ¿Qué hace? Bzzz Estoy concentrado, porfa, calla Hoy se bebe Hoy se gasta Bum Hoy se fuma Como un rasta Bum Si Dios lo permite Bomba A, tío Resistamos en A ¿Tú te crees que un ser humano Pueda hacer este boquete en una pared, tío? ¿Tú sabes cuánta cantidad de catetismo Tiene que tener en tu cuerpo Para hacer esto, tío? Voy a ir a la planta de rival Joder, Andrés Dios mío Tanta esta mierda ya No me lo creo Ahora, qué loca tú eres Se me olvida, tío Buf, vaya sitio, ¿no? Una aquí casi muerto, ¿eh? A ver, ¿dónde está Andrés? Estamos lejos Me quedé a cero de vida Me quedé a cero de vida Tengo un escopeto, además Hay una arriba Hay una arriba que está tirando granadas, ¿no? Camareo Tío ahí Voy Fuera, dentro Sigo marcándolo No puedo más Abajo, ¿no? Y me da a mí Tócate Mierda En... En la cosa esta En B, ¿se llama? En B hay uno Donde estaba la chimenea Vale, veo a uno Veo a uno Está tumbado Vale Vale, se ha levantado Cuidado, Andrés Está bajando la escalera Vale, adelántate Adelántate Vale, vale Adelántate ahora Corre Que ha roto la cámara ahora mismo A ver, ¿dónde está Andrés Z? Ah, vale Esa era la escalera, ¿no? Pero creo que ese Esa es buena ¿Esa es la bomba? No, ese es tu maletín Y esa es una bolsa del mercador Bueno, sigo camareando Eh, aquí Donde está el enemigo Está aquí En el dester del lado, tío Nada, tío Lo hacéis dos Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Agáchate y asómate Dos contra uno Por la parte izquierda, Andrés ¿Qué es un niño? ¿Dónde está Andrés? ¿Qué es un niño? Te está disparando él Donde está el enemigo Tiene que estar detrás del mueble ese Te ha llamado cariño, ¿eh? ¿No tiene nada que explota, tío? No ¿No? Vaya cariño ¿Cuál es la habilidad del tuyo, Andrés? La habilidad Lo de los chalecos Ah, vale Y luego tiene una alarma de proximidad Tiene algo más, yo creo A ver, ¿qué más tiene, tío? Pero alarma de proximidad me gusta Bueno, es verdad Ah, bueno, ahora vamos a atacar Al embarcadero del río Vamos ahí con Con, 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 con No, Doka Ebi Es ma bach Con sletch ¿Qué opinas de la situación geopolítica española Tras la ayuda económica Por parte de la Unión Europea A la cual han tenido que pagar Países como Suiza Y que puede llegar A perjudicar Tanto a dichos países Como a España Bueno, es increíble, ¿no? Sobre todo si lo pensamos Desde el punto de vista Socioeconómico, ¿no? Está afectando muchísimo Y Y es increíble Que haya que llevar mascarilla, ¿no? Es un Una cosa por la que nos tendríamos que estar preocupando Y lo estamos respondiendo como si Una artimaña del gobierno Para controlarnos A todos Con el 5G Y Y con Arriba, aunque arriba hayamos estado Ah, no, éramos nosotros Eh, ¿qué cojones? Están arriba No, no, no No, no, no No Bueno, y lo del rey hoy Eso sí que ha sido fuerte, ¿eh? ¿Eso lo has visto tú, André? ¿De qué canción era esa? ¿Cuál? ¿No has visto que el rey se ha pirado? Bueno, el rey El Juan Carlos I se ha pirado de España Ah, antes estaban diciendo eso en mi directo Pero no entendía, tío Eso de que se ha pirado ¿Qué significa que se ha pirado? Pues no, hay unas movidas con Con unos milloncejos De ese hombre Que robó todo lo que pudo y más Y se ha pirado Es lo que yo he leído Vaya, no he leído mucho más Pero bueno Se ha ido en lanzadera Juan, entramos por aquí, ¿eh? ¿Dónde están las cámaras, tío? Que me están detectando Revéntalo Ahora Ahora hay que no, cuidado Me cago en la puta madre ¿Dónde está la cámara, por favor? ¿En serio? ¿Dónde estás, tío? ¡Eh! ¿Dónde va, tío? Joder, macho ¡Qué precisión! ¡Recargando! ¿Qué? ¿Dónde cojones, tío? A ver Uno menos Se ha pirado, Juan Carlos Porque va a fichar por el Numancia Había rumores hace tiempo Que Juan Carlos iba a fichar por el Numancia Es un tío muy versátil Sobre todo en la banda derecha Al Numancia le hace falta un tío así Y de cabeza también es muy bueno Entonces, yo entiendo el fichaje, la verdad La verdad que sí le hace falta eso Sí Un tío que es bata millones Del lateral le hace falta, tío Porque el Numancia ahora mismo No tiene banda derecha, tío De presidente más Con el tac a tac Claro, le falta juego de cadera un poco, pero ¿Ese que era el pulso o algo? ¿Cómo ha sabido que estaba ahí? Ahora ha visto un pie Tiene buen tiro Tiene buen tiro Hostia, qué oscuro, ¿no? El humor Madre mía Hostia, puta, tío Qué tarde es ya, hermano Bueno, tarde, solo las dos Pero estoy reventado Voy a beber una de agua Exagerado la carro Muy vasto, eh, tío Creo que voy a beber tanto Que me voy a medir encima Mientras bebo, tío Mi cuerpo no lo va a aguantar, tío Me noto tristón Corto directo ¿Cómo van evolucionando las gilipolleces, tío? Me noto tristón Es que tiene cojones Bueno, estoy de emoción A directo, porfa ¿Contra cuánto, Juan Carlos I, podrías? Yo creo que 10 o por ahí, ¿no? ¿10? Un poco exagerado No sé cómo está ese hombre Sí Está mal, eh Está reventado ¿Puedo entrar por aquí o qué? ¿Cuál era la cámara de aquí? Es que no tengo ni idea, tío Ya, ya Esa de ahí de la derecha Que mató a un elefante, perdón Ya veo Si él puede con un elefante Grande Conmigo a mí me revienta Te matan sus guardias primero Y ya no vale Es contra él solo Que no traiga dos colegas, ¿sabes? Que no sea mierda Hola, espérate, Juan Él contra mí Hay un monte Vale, pero ¿dónde está la...? Está abajo, ¿eh? Está abajo Coño Cuidado, han roto esto, ¿eh? Veo uno a la izquierda De pie Te ibas, maquinón ¿Cómo? ¿Y quién me ha matado a mí? Ah, por detrás Ok, un tío por fuera Joder, tío Si supiéramos ¿Dónde están las cámaras De mierda de ahí? ¡Pero que dime! ¡Uy! Que me pongo a partir Cabeceme, quedo solo Con la casa real, ¿no? Ahora, ahora ha vuelto Venga, esta la tenemos fácil Dime, Felipe Vale Era broma, coño Vale, no hay más, no hay más Te lo prometo Venga, chao Sí, mañana a las 12 Chao ¿Y yo por qué no estoy? Y yo, dale un mensaje De mi parte a Felipe Dale, boludo Vámonos Ay, qué pena Qué pena, tío Mira, la van su puta padre Señores, no se pueden hacer Este tipo de broma ¿Vale? ¿Cómo han matado? ¿Qué? Ha salido, ¿no? No entiendo nada Hola, amigo ¿Me ves? Es la segunda vez Que suscribo hoy No sé cómo Ah, que tienes Que tienes Que me entere Un tío en la espalda Con un rifle Ok Ah, bien de arriba Y hay dos ¿Bueno? ¿Que hay uno? ¿Que hay uno en esta esquina? ¿En esta botada esquina? Ya no lo veo Lo veo A ver, lo va a matar Como ¡Ah! Oh, qué malo estoy jugando Dios mío No, perdido O bueno Ah, qué lástima, tío Esta gente Nos la ha hecho, tío Ha jugado rarísimo Esta gente, ¿no? Saliendo mucho ¿No? Es que como no Controlamos las cámaras Pues nos matan desde Saben dónde estamos Y van a matarnos ¿Eh? Yo, detrás de la furgoneta Hay uno ¿Qué ha pasado con el directo? No lo sé Se me ha ido el OBS Un momentillo Pero yo seguía escuchando A esta gente por el Discord O sea que El tema de las cámaras Está muy guay Joder Esto no es tuyo Sin querer Que Está muy guay, tío Es novedoso, ¿no? Hola, estás Javi Quiero preguntarle Con cuándo Pero hay que aprender A jugar bien, tío Gracias Alberto A 8 Nator Iban Mirmol Check Y Odarlex Mister Obito Barce Otro hace coberturas ¿Con cuántos otakus Sudao? Pues ellos Eso es difícil Porque si se te tiran Diez encima Te puede dar Si huele muy mal Y tal Te pueden dar cada, ¿sabes? Entonces Tienes Si es un otaku gordo Tienes que ir a distancia Con los otakus ¿Sabes? Rollo a la barda Lanza No puedes ir a No puedes ir CQC, tío Gracias Danielete ¿Para cuándo el hijo o hija? Pasa mañana Vale Pollo Ok, amiguitos Nos vemos la próxima vez Cuando se complete el equipo Bueno A ver si el Marco Le da por jugar algún día, tío Supongo que sí, ¿no? Y a eso lo hablábamos Con el Guille y el Marcuitos Que ahora mismo De todas formas Solo sería con el Marco Porque el Guille no puede Bueno, Guille dice Que ya se la instaló En el portátil, creo ¿Ah, sí? Ah, hostia El Guille se la instaló En el portátil Y está por jugar Cuando no esté en la playa O con su familia, ¿vale? O sea, que ganas tiene Así que eso, tío A tomar por culo A dormir Estoy muerto un sueño, tío Pues bueno, amiguitos Un placer Oiga, chavales Buenas noches, tío Y te he reventado Uy, tío Nos hacemos mayores Señores, raideíto Raideíto Nos hace con algún raideo Nueve días Explorad A ver quién hay en charlando, tío Vamos a hacer espectadores Pero que haya poca gente Eh, porque no puedo ordenarlo Por espectadores Pocos Eh, vamos a ver un segundo Hoy se bebe Hoy se gasta Buf, ya voy a empezar Allá con el raideo El que sea, ¿eh? Me la suda, tú Tres Dos Uno Aquí Este Hostia No, que coño Tú no te vas Que este tío está intentando hacer flexiones Reto de flexiones, chavales Se viene No te vayas, acabo de escribir Señores Nos vemos Mañana con Bloodborne ¿Vale? Eh, me voy a dormir Muchas gracias a todo el mundo Eso es No Ay, psst Tres 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 Tres